Vale, se me escucha, todo bien, si pongo, escuche mejor, vamos a cambiar el micrófono, hola, 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 sí, parece que se me escuche, vale, vale, perfecto, espero que se me escuche bien, hola, hola, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Miliband, vamos a divertirnos un rato, con Pokémon Púrpura, con Pokémon Violeta, estamos aquí en Paldea, Mira Estamos donde lo dejamos hallar Básicamente Y... Vale, estaba hablando con mis colegas Ellos han estado avanzando Así que nosotros Vamos a hacer igual, ¿vale? Vamos a avanzar Pero vamos a empezar con una captura De un numel, que vi por aquí Numels Espero no haberme los cargado todos Porque puse a Pauni A luchar Aquí por un tubo Mira, aquí, numel Vamos a empezar el día con una capturita ¿Vale? Y vamos a ver Porque me ha dicho que ha hecho Gimnasio 1 El Team Star, no sé qué Entonces... Voy a empezar por ahí Voy a actualizar la capturadora Para que el audio me vaya bien Ese es un poco rollo, pero bueno Cosas que pasan Vamos a evitar ataque Y excavar Lo mata Es súper eficaz Pero pensé que no lo mataba Vale, a ver si... Capturo Por aquí Me da rabia que no... Mira, uno aquí Perfecto Me da rabia que no salte Cuando le das a tal Que no salte... Vamos a hacerle arañazo Que no salte A Pokédex Tío Cuando lanzas a Paun... Paunmo En este caso A luchar Calcinación Oye, pues mal no vendría Este Vamos a darle una Pokéball A ver qué tal Voy a intentar hacer Eso Team Star Que todavía no he hecho ninguno Vamos a ir avanzando En lo que viene siendo Historia Y todo esto Así que Vamos a ello Lava de Numel Pokémon registrado No lo quiero Y vamos para allá Numel Vale ¿Por aquí qué? No hay ni un objeto Ni un nada, tío Entonces ¿Para qué montáis esto? Vale Voy a dejar a este luchando Y yo mientras me pongo A ver el mapa A ver ZL Vamos a reducir un poco ¿Esto qué? Vale Esto es lo del Dominante Que lo veía ahí A lo lejos ¿Esto qué es? Afronta al gimnasio Tipo Ada Este no ¿Esto qué es? Mira Vamos a esto Desafía El grupo siniestro Esto es del Team Star ¿Verdad? Esto es del Team Star Así que Vamos a cerrar Y vamos a marcar Destino Vamos aquí Creo que es Lo mejor Que estamos aquí Cerquita Si vemos Alguna captura Que hacer Tratamos de De hacerla Mira tenemos aquí Estos A ver si Coge un poquito De experiencia ¿Esto es nuevo? No Este es el Planta Mierdoso Vale Vamos aquí Le doy a curar Dame unos segundos Yo te doy Todos los que necesites Señorita Tengo curiosidad Por la evolución Del de planta Tío Porque es Bastante peculiar Vale ¿Y cómo voy De De esto? Me gustaría Comprar Ah va Vamos a coger Super Bowl Maya Bowl Me la chufla Vamos a coger 21 Pagar en efectivo Tenemos bastantes 18 Tío Pociones Y 51 Es que El inicio del juego Ha sido brutal A nivel de Objetos Aquí arriba Hay algo Del team Las banderitas Aquí ¿Qué? No quiero caerme No quiero caerme No quiero caerme Si vemos en el mapita Algún Pokémoncito O aquí Mira ya hay Evoluciones Paumo Pero no mata ¿Qué es amigo? Paumi contra Paumo Vamos a hacerle excavar Y a tomar vientos Nos ocultamos bajo tierra Y listo Y listo Calisto Él también No le doy Y él a mí sí Mal rollito Tío Va Mira Voy a huir No me merece la pena Porque Voy a estar yo Siendo más rápido Y voy a tardar Lo mío En acabar con él A base de arañazos Y tal Vale No veo aquí Ningún Pokémon Que me llame la atención Esto nada Aquí un objeto Una poción más Aquí otro objeto Otra poción Un objeto por aquí Rotom Soy casiopea Te encuentras muy cerca De una de las bases Del Team Star Algo bien Suponiendo que Has decidido Colaborar conmigo Pues sí Supones bien Te lo agradezco En ese caso A partir de ahora Formas parte De la operación Stardust De manera oficial Vale Quieto ha parado Todo el mundo ¿Quién se ha metido ahí? Wow No podéis evitar Vuestra conversación No se importa Que me acople Donde caben dos Caben tres ¿Y tú quién eres? ¿De dónde sales? Es un poco Me llamo Kael Nos estabas espiando Entonces Tranqui Tranqui Melo y yo Somos colegis ¿A que sí? ¿A que no? Pero bueno Tan jocoso Como siempre Estamos trazando Un plan Para acabar La plantar La plantar Ah Este es el director Peinao Tío Este es el director Peinao No lo había reconocido De primeras Por eso Por eso mismo Por eso mismo digo El Team Star Yo somos Como el agua Y el aceite Tengo varios Asuntillos Como el agua Pendientes con ellos No es por darme El bombo que conste Pero aquí Donde me veis Se me dan Muy bien Estas cosas Supongo que Toda ayuda Es bien recibida Dada la situación Si quieres colaborar Por mi bien Chachi pistachi He oído Que He oído Como que te llamabas Que se pea ¿No? ¿Quién eres exactamente? No tengo Por qué responderte Solo diría que Anteriormente Colaboraba con el Team Star En ese caso No hay más preguntas Señoría Bien Pues al grano Me gustaría explicaros En qué consiste La operación Stardust Dinos Cómo podemos ayudar En concreto En pocas palabras Hay que infiltrarse En las bases Del Team Star Una vez dentro Debéis derrotar A los jefes A cargo de cada escuadrón Y echarlos Echarlos del poder ¿Vale? Recieras obligarlos A renunciar a su puesto Una derrota Y derroca Del libro Vaya El Team Star Está formado Por cinco escuadrones Cada uno Con su propia base Mirad En vuestro alrededor Tiene que haber una entrada No muy lejos ¿Vale? Esa de ahí Os llevaré directos A una de las bases Del Team Star En su interior Deberíais encontrar A vuestro objetivo El jefe Del escuadrón Creo que Ya te sigo El Team Star Se rige por un código Que Pokémonense Se da ahí atrás Si hubiese Una pelea Con uno de los jefes Este Está obligado A ofrecérsela Ah vale Que es el El Si el jefe Se ha rescaldado Del enfrentamiento No le queda otra Que renunciar a su puesto Os aviso Hace un rato Me he tomado La libertad De enviar a todas las bases Una declaración de guerra Firmada en nombre De Minu Anda mira Por la cara Vamos que hemos mostrado A las claras Nuestra intención De buscar bronca Si crujimos a los jefes Si logramos Que Dinamita Pasará Lo que creo que pasará Un escuadrón sin jefe Es como un títere Sin cuerdas Nadie A la cabeza Es cuestión de tiempo Que el Team Se desmorone Y desaparezca Pero el problema Viene aquí Sus bases No son pequeñas Y digamos Que digamos Y encima Tienen Pokémon Patrullando La zona En busca de intrusos Ningún entrenador Normal y corriente Sería capaz de llegar Hasta donde se encuentra El cabecilla Por eso Necesito tu ayuda Minu Derruta a los Pokémon Que protegen el interior Para lograr Que la persona Al mando De la cara Vale Antes de Intentar infiltrarte Procura encargarte Primero De quien Monte guardia En la entrada ¿Y tú no vas a hacer nada? Al Tienestar Y yo colaboramos En el pasado Como ya os he dicho antes Por ese motivo No puedo dejar Que me vean Prefiero ser el cerebro En una sombra ¿Cómo? ¿Y cómo puedo Echaros un cable? No te ofendas Pero no termino De fiarme de ti De momento Encárgate de Sondear las bases Y si Minu Necesita ayuda Préstase Haces bien Haces bien No fiándote De un menta cualquiera Volver a llamar Cuando la operación Siga Su curso Sin ningún Traspié Buena suerte ¿Vale? ¿Ya lo has salido? A por ellos Minu ¿Directores Es usted? Ja ja Gracias Espero que no vayas Diciendo por ahí Que soy el director Si alguien Pregunta Mi nombre es Kael No necesitan saber Más El director Al principio No le había Reconocido Aquí acaba de ver Brillar un objeto Pero ya no está Vale Pues vamos Para allá Team Star Team Star A ver Alto ahí ¿A dónde te crees que vas? Estás al frente De la base Del grupo siniestro De Team Star O sea El escuadrón Seguín Exacto No nos mola Nada que vengan a meter Las narizas En nuestros asuntos Lo siento Pero si no te marchas Por las buenas Tendrá que Tendrá que ser Por las malas Espera un segundo Tú que no me suena Tú eres Milu Que sí El niñato De la... Venga A lo mejor Ah sí? Pues a lo mejor No te conviene Pasarte de listo Vamos Me da igual quién seas De aquí no pases Te doy Tres acciones Se te alargas O te vemos las caras Acepta el resto Ah no soporto la peña Que va de sobrada Prepárate Que de esto Te vas a acordar Luta te desafía Murcrow Vale Tengo a Paumo Le hacemos Una chispita ¿Verdad? Súper eficaz Sé que Paumo No es el ideal Para... Para esto Pero bueno En este caso Me ha salido bien Vale Flamigo Y Quax Quiero aprender Tajo aéreo Me gusta Tajo aéreo Es muy bueno Vamos a quitar Destructor ya O doble golpe Yo creo que Destructor Tajo aéreo Es muy bueno Y es que... Vamos a quitar Destructor Vale Falterá el otro Encima de fuerte Sus aires Venga Venga Te toca Compañero Astro La vista Venga Vamos La chica Es una nueva Escuadrón Me temo que Tiene que pelear un poco Su actitud Venga Iremos todos contra ti Si te enteras Si entras Así que Tú verás lo que haces Pero yo que tú Me la vería Astro la vista Pues nada Se piran Me encienda uno Se piran Vale Rotan El que te has liberado De los guardias Se lo han enfrentado A uno Tío Su afán Se encarga De la organización Del team Star Vale Anang Su jefe Anang También debe De ponerle Banda sonora Es un tipo Tan avispado Como calculador Y no se dejará Amedrentar Por la declaración De guerra Seguramente enviará Primero a los reclutas Para minar Tus fuerzas Antes de lanzar Su ataque Contra un rival Así lo mejor Es el asalto frontal Y directo Derrota a los reclutas Que te salgan al paso Hasta que Anang Se digne A entrar en la escena Cuando lo tengas Todo listo Haz sonar el timbre Para iniciar La siguiente fase De la operación Borra Borrar del firmamento El escuadrón Seguir Vale 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 Vamos a coger esto Ataque X Y aquí no hay nada ¿No? No No hay nada No ha brillado nada Pues vamos a entrar aquí Sí Milu Está tal oro En la base El team Star Tiene un estilo De combate peculiar Lo llaman Lluvia de estrellas Con el botón R Por bandera Envía a varios De tus Pokémon A combatir De forma simultánea Para hacerles frente Si ves que tu equipo Empieza a decaer Vente a hablar Con el Menda Yo me encargaré De curar a tus Pokémon Vale Si te retiras Para desganchar Los reclutas Aprovecharán Para hacer lo propio Vale Llamando a todos Los miembros del team Star Los intrusos Han colado En nuestra base Está claro Que no saben Con quien se meten Hacedle ver Las estrellas Pensabas que íbamos A dejarte Campar a sus anchas Tío Pues mira lo que te digo Si derrotas a 30 Pokémon En 10 minutos Quizás salgas Salga a tu encuentro Vale Vale Pulse el botón R Para enviar a tus Pokémon Intenta derrotar El número Determinado De Pokémon Del team Star Dentro del límite De tiempo límite Durante estos asaltos Puedes enviar Hasta 3 Pokémon A la vez Perderás Si se agota el tiempo O derrotan A todos tus Pokémon Si uno de tus Pokémon Se debilita Pásate por la máquina Expendedora Para restablecer Sus PS Si quieres abandonar En algún momento Pulsa el botón Y Vale Mira, mira, mira Eh Y si quiero No Si quiero abandonar Porque no quiero Estos 3 Pokémon Bueno Si A ver Vale Pero que no quiero eso Lo que quiero es cambiar Quiero poner A Flamigo Vale No me Debo enamorar el tío Vamos a poner este Vale Y entiendo que van a coger Todos igualmente Eh Experiencia Este lo que quiero ver es Los ataques Este no me va a venir muy bien Enfrente a Siniestro Pero es que este Bueno Este me puede venir bien De aquella manera Bueno Vamos a darle Y ya está Eh Vamos a guardar Perdonad por el lío Pude haberlo intentado Pero bueno Si puedo Evitar hacer el canelo Pues mejor Espero que no me de la Turra Porque Ya lo hemos hecho Así que Me da la turra ¿Verdad? Otra vez tío Venga 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 Voy a pasarlo rápido Ya lo hemos leído Así que nada Venga 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 Y ya está. Mira, Murkrow. Vamos a enviar a este. Aquí. Va, pero esto es bastante fácil, ¿no? Mira, un... ¿Y puedo capturar alguno de estos? Sería la bomba ya, capturar. Estos, mira, me venía bien el otro. Mira, Izzorua. ¿Ves? Así es lo que os decía. Enviando esto no podemos... no podemos registrarlo en la Pokédex. Ni me tocan. No sé a qué nivel están, pero es que me sobra tiempo, ¿eh? Mira, un Sableye. 27. ¿Algún objeto por aquí que pueda...? Se acabó. ¡Fua! En tiempo récord, ¿eh? Es que tengo... igual... Tengo muy chetao después de haber hecho todo lo que he hecho. El cochecito. A ver este notas... Anan, el grupo del jefe... del grupo siniestro. ¿Vale? Menuda actuación te has marcado, Milu. Eres todo un aguafiestas. Yo soy quien lleva la voz cantante. Me llamo Anan. Aunque aquí se me conoce como DJ Bill. Tú llámame como más rabia, TD. Y ahora, ¿qué tal si vamos directos al tema? Sin intro ni mezcla, tengo listo un ranking para amenizar tu derrota. Venga, todo el mundo a la pista, que empiece la sesión. El coche parece un Pokémon, tío. Pero no sé, ¿eh? Este solo de guitarra. Anan. Un Paunia. Pues mira, me hubiese venido bien... A ver, que tengo el ataque... ...de lucha. Así que buscando... Vamos a darle empujón. Y otro empujoncito más, por favor. Y hasta luego. Súper eficaz. No viene nivel. No han puesto nivel. Número de golpe es dos. Eh... Reba... No sé qué Pokémon es este. Subimos las pulsaciones por minuto a ver si es capaz de seguir el ritmo. Pues sí, es un Pokémon, ¿eh? ¡Ostras! Es el cochecito. Pues parece... Nivel 20. Somos nivel 24. Súper eficaz. ¿Por qué me pone ya que...? Porque ya sé que es súper eficaz. ECO metálico. No mola. Me baja la defensa especial. No mola. Vale, entiendo que es metal. Guay, pero le quito poco, ¿eh? Vale. Vale. Oye... Hay empujoncitos. Si me sale el 5, pues está... Está guay. Vale. Le vamos a hacer... Otro empujoncito. Uf. Meteoros. Voy a tener que cambiar. Los temazos me los guardo para el final. Vale. A ver si tenemos suerte. Otros 5. Dos. Súper eficaz. Qué mal. Vale. Eh... Vamos a cambiar de Pokémon. Es que este... Le daría mucho más daño, pero no le va a aguantar. Y... Tío, ¿no es metal? Ida y vuelta. Pero este no va a aguantar... Nada. Vamos a sacar a este. Le hago puntapié. Uf. Pero el Meteoros... Lo aguantaré bien. Lo he sacado también por el nivel. Meteoros... Bien. Lo aguanta bien. Vamos a hacerle puntapié. Egon metálico. También me había bajado, es verdad. También me había bajado la defensa especial. Vale. Hago más daño con esto. La velocidad del enemigo ha disminuido. Vamos a hacerle otra vez. La defensa ha disminuido. Eso no mola. Me quedarán dos, eh. Parece que es solo uno, pero serán dos. Ataques al arido. Qué perro. Siniestro... La velocidad se ha vuelto a bajar. ¿Siniestro qué? ¿Siniestro en metal? ¿Siniestro en acero? Quiero decir... Vale. Perfecto. Vencido. Vale, vale, vale. Primer Team Star eliminado. Se acabó lo que se daba. A ver qué pasa. Hace algo más de un año. Se acabó lo que se daba. ¿Qué pasa, Anan? ¿Te ocurre algo? Nada, he estado hablando con la Autoridad Suprema porque quería consultarme algo. El caso es que hemos finiquetado la mayor parte de los planes. ¿Planes qué planes? Para empezar, sobre la operación Star y luego sobre crear un código en el que regirnos todos. Últimamente estamos creciendo mucho. Toda la gente... Muchas gracias, Jaime. Por... Que está entrando. Lo hemos... Hablado y estamos de acuerdo en que hace falta establecer unas normas. Se acaba de suscribir. Pero... Suscribir debe... Ah, vale. Suscribir pero en Youtube. Vale, vale, vale. La decía yo. La decía yo. Y guay, conociéndote, fijo que se te ocurre algo genial. Uf, pues yo preferiría no tener que ocuparme. No siento... No me siento nada cómodo con esto, ¿sabéis? Que yo fui delegado y tuve que tragarme que todos se metieran conmigo por eso. ¿Y qué esperabas? Te inventaste un montón de normas absurdas y quisiste colárnoslas. Normal. Que la gente se rebotara y te echara patadas del cargo. No podrías tener más razón, par diez. Como... ¿Cómo era? El espacio entre la línea del pelo y el cuello de la camisa no debe ser inferior a tres centímetros. Ciertamente unas normas fastidiosas y carentes de completo de sentido. Por completo de sentido. ¿Pero no veis que me estáis dando la razón? Entonces estaréis de acuerdo en que soy la persona menos indicada para la tarea, ¿no? Bueno, pero tú siempre has mirado por el bienestar del grupo. Todos confiamos en ti, Ana. Sin ti no habríamos llegado a donde estemos ahora. Tus diez como delegado plasta son agua pasada. Anda que no has cambiado desde entonces, tío. Si tú redactas las normas hasta yo las cumpliré. Las sombras muy pochas, ¿eh? Conforme... Vale, de acuerdo lo haré. He hecho lo que he podido. El código dicta que ahora debo admitir como jefe del Team Star. Yo lo redacté tal cual lo acato. Acepta mi medalla Star que me identificaba como jefe del escuadrón. Vale, ahí estaban cinco más este, ¿no? En ese recuerdo... Uf, me tendré que fijar. Cinco más este, yo creo. Ya que estamos, toma en mente del DJ... Alarido, supongo, ¿no? Juego sucio, mira. Juego sucio, pues está bien un juego sucio, la verdad. Supongo que ha terminado la fiesta. Pero oye, no te quito la gorra ante... Me quito la gorra ante tus Pokémon. Vaya fuerza que se gastan. ¿Has aprendido en la academia qué movimientos enseñarle y cómo entrenarlos? A ver, voy a poner pues no. No, dime una cosa ahí. ¿Te lo pasas bien allí? No mucho. Hmm, ya veo. ¿Qué te pasa? ¿Tú eres ganado, no? Ostras, un tupé con patas. ¿Qué hay, tío? Eh... ¿Le has pedido a un Quasli que te peine? ¿Puedo hablar contigo un segundo? ¿Cael? Uf, no sé por qué me da que va a ser un peñazo. Pero no tengo nada mejor que hacer. Dispara. Perfecto, iré al grano. Al paso que veis tenéis todas las papeletas para que os expulsen de la academia. ¿No os habéis pensado en disolver el Tienestar y retomar los estudios? ¿Eso es lo que quiere saber? Pues mira, resulta que estamos esperando a alguien. Aunque no tengo muy claro si vendrá. ¿Alguien? ¿Algún amigo cercano, quizás? La Autoridad Suprema del Tienestar. El equivalente a la supercampeona para los entrenadores, para entendernos. La persona que nos invitó a unirnos y fundó el equipo. Ah, la Cassiopeia. Por eso la llamamos así. ¿Y dónde está ahora esa Autoridad Suprema? Eso me gustaría saber a mí. Hace ya como año y medio que no nos contacta. Estaba convencido de que si no tirábamos la toalla y manteníamos activo el Tienestar, tarde o temprano acabaría dando señales de vida. Pero entre los profes dando la vara con que lo dejemos ya y aguafiestas como vosotros, cada dos por tres... Igual nos ha abandonado. En realidad, ya había dejado caer alguna vez que estaba pensando en dejarlo. ¿Y tan importantes son para ti el Tienestar y esa Autoridad Suprema? ¿A ti qué te parece? Mira como dirían los estirados de la academia para mí son un tesoro. Vale, pues nada. Primera fase del Tienestar hecha. Vamos. Voy a ir acto seguido yo creo que a la segunda. A ver qué sucede. Vale, entiendo que podré entrar y salir cuando quiera. Milu. He oído que Anan no lleva... Ya no lleva la medalla estar, símbolo de su condición de jefe. Sospecho que te la ha dado a ti, ¿no? Efectivamente me la ha dado a mí. Mmm, ya veo. Sin su cabecilla el escuadrón seguín hasta el borde del colapso. Anan. Perdona, estaba pensando en voz alta. Es hora de darte la recompensa prometida. Te voy a cargar unos puntos de liga en el móvil. Perfecto. Más cinco mil. Perfecto. Vale, vale, vale. Y MT disponibles en la máquina. He aumentado también el número de MT que puedes fabricar en la máquina fábrica de MT. Te ayudan a fortalecer a tus Pokémon aún más. Has hecho... Has hecho de veras un muy buen trabajo. Así que te mereces una recompensa adicional. La encargada de abastecimiento te entregará ciertos materiales necesarios para la creación de MT. Oye, pues se han portado muy bien. Esta chica otra vez. Hola. Soy Noa, la encargada del abastecimiento. No creo que te acuerdes de mí, pero me salvaste el pellejo una vez delante de la academia. Claro que me acuerdo. No me digas. El caso es que, bueno, estoy aquí ayudando como parte de mi búsqueda del tesoro. Como... Se me dan bien las máquinas y lo de hackear. Y eso me tienen aquí ayudando como personal de apoyo. Aquí tienes la recompensa adicional de parte de Cassiopeia. Ha recibido un montón de materiales. Vale. Perfecto. Con esto tendrás bastantes para unas cuantas MT. Cassiopeia me ha dicho que te dará recompensas por cada base. Que tal. He oído que enviaste a tus Pokémon a combatir por su cuenta. Y que fue todo un espectáculo. Gracias a vosotros la operación será un éxito asegurado. Quedan todavía cuatro jefes del escuadrón en pie. Ánimo. Vale. Vale, 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 vale. Primero de todo le damos a guardar y dejo el capítulo por aquí. Y yo continúo a mi rollo. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Estamos aquí otra vez. Vamos a investigar esto porque seguro que nos quedan cositas como esto. Por aquí perdidas. Una monedita. Puedes fabricar. ¿Hay otra más? No, ¿verdad? Otra monedita más por aquí. Ok. No. Vale. Estos. ¿Y qué pasa ahora? Estaría bien que te pudieses colar o algo así. Buah. No se puede hablar con ellos. No veo ninguna tal. No veo ninguna tal. No veo ninguna tal. No veo ninguna tal. Vamos aquí. Que decían que aquí nos recuperábamos. Ahora no puedes usar. Joder, vaya fucking shit. Entonces. Esa es otra salida. Esa es otra salida. Vale. No veo más objetos, tío. Por ahora. A ver. No. Fuera. ¿Puedo subir por aquí? No. A ver, voy a ir por aquí abajo y después subo esa cuesta de ahí. No hay ningún objeto. Qué raro, tío. Qué vacío de objetos. Mira. Por hablar. Aquí hay uno. Pero ahora sí. Uh. Teralito siniestro. Ojito, eh. Aquí abajo hay monedita. No. Impresiones mías. Grimigol. Un Grimigol, decía yo. Es por esta por la que entré, ¿no? No. No llego. Vamos a subir por ahí. Sí. Es una pena también que no me salgan Pokémon. aquí que sale alguno no sabe ningún objeto vamos por aquí a ver qué nos depara esto una de te otra vez el fin del team estar pues sí vamos a provocar el fin vale pues nosotros vamos a saltar vamos a salir por la otra puerta nosotros entramos por aquí a la izquierda vamos a ir por aquí a la derecha estaban en el suelo sentados de repente se suben mira hay un entrenador aquí pues vamos a darle cañita vamos a enfrentarnos aquí a pokémon pluma bella ah pero este ya ya me enfrente no pues no no me enfrente mucho mejor contra mí vale oliver esta es un poco viejete guau me encima me sacas un mágica a ver qué nivel tendrás la caja ya nivel 15 16 vale pues vamos a hacerle una chispita vale perfecto debilitado a rocuda a rocuda vamos a darle otra vez vale esta ciudad no estuve en ella no vamos a ir subimos de nivel estamos en nivel 25 con paumo no te has dejado en baucar vale 900 y pico un gasly y ahí abajo hay hay otro que es eso de ahí abajo mira el pokémon que nos salió gimnasio de agua ciudad cantar pues vamos a ciudad cantar tío no te has dejado A ver, vamos a ver si me sale el pajarraco Ese Hay monkeys aquí Se supone que por aquí Tiene que haber Sandacondas Y Y el pajarraco Buah, que pesado Vale, te voy a dar Va, pues chispa Vale, a este Vamos a hacerle chispa otra vez Vale, voy a ir directamente Tengo marcado ya Yo creo que ya puedo volar a este, ¿no? A este centro Pokémon ya puedo volar Así que perfecto Me dejo de leches Vale Voy a la otra base del Team Star Que es esta A ver Quiero Venga Voy a esta Marcar como destino Vuelo ahí Vale Vuelo aquí Y voy a por ese Team Star Lo hago Y creo que Voy con Voy a ir a la par Con mis colegas Aunque Si que es cierto que uno de ellos Va muy Por encima Porque ha estado Capturando y todo eso Entonces yo creo que ahí Va a ir superior a nosotros Vale Vale Vale, ahí sí Hostia No llego Vale Me voy a dar prisa Porque así voy con estos Quería Te tengo Swampet Yo creo que sí que te tengo, ¿no? Sí te tengo Oye, chaval Lo que he tardado en En irseme Vamos a por Oricorio Oricorio Que se me escapó en su momento Te voy a dar Un arañazo Espero no matarte Vale Otro arañazo Oricorio Oe, Oricorio Picotazo Criticazo Que te crió Vale Bruñido Hazme todos los bruñidos que quieras Oye, Paumo ya no tiene electricidad estática ¿O qué pasa? Pokeball Adelante Uno Dos Tres Vale El otro día me tocó gastar unos cuantos Para Oricorio, ¿eh? Me tocó gastar unos cuantos Vale Y tendremos que capturar un Oricorio de cada tipo Venga ¿Cómo no era este? Ah, este ya lo tengo, ¿verdad? Este también Bueno, 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 bueno Probando, probando ¿Se me oye? Me ha liado He entrado Eh, ¿tú quién eras? Vamos a dejar entrar así como así Toca Toca el timbre De la entrada Y asalta la base Como gente civilizada No me lo puedo creer Dime que me echáis Pero por la puerta Bueno, bueno, bueno Qué grande, qué grande Lo que me acaba de pasar Vale Eh Nada, esos ya los tengo Yo creo que el Spring también lo tengo Vamos a enfrentarnos a este Qué grande, chaval Oh Vamos a tratar de matarlo rápido Venga Estudiante, eres muy bajita, ¿eh? Tú no llegas ni a Ni a nada Vale Jappini es normal, ¿no? Lucha Empujón Súper eficaz Nivel 13 Venga Hacemos otro saco ¿Sabes? De locos De locatis Si están estos a nivel 13 Me río yo Un golpe Venga, rapidez Jappini se ha debilitado La estudiante ha perdido Sandrita Para tu casa Vale Oído de Pokémon SS Ah, será el Glanf este Pero ya te tengo Así que Paso Vale Eh Tengo que ir Pero No sé por dónde Mierda Volvimos No, tío Déjame tranquilo Mesquido Ya te tengo ¿Rocky D? ¿Lo tengo? Vamos a ver si Rocky D ¿Rocky D? ¿Lo tengo? Sí, lo tengo Vale Pura total Vamos a saltar por aquí Pero es que aquí vuelvo Vuelvo a entrar Me toca rodear mucho Pura total Rocky D Esquido Yungos Ya os tengo Hueso raro Clamp Un Sinks Yo creo que te Capturé Ah, bueno Tío Esquido Déjame tranquilo A ver Ahí no me pierdo Nada Aquí Esto Tío Tío No quiero No quiero No quiero Líos Aquí nada Vamos a subir Por aquí No llego ahí No Pesado No No llegamos Nos caemos Un crow No te tengo No tío Quiero al otro No a ti Vale Pesado Venga Por pesado Te lo llevas Venga Quiero a murkrow Arañazo Golpe crítico Si no fuese Si no fuese crítico Mejor Pero bueno Vamos a lanzarle Una Pokeball Guay Se sale Niebla Superball A ver si se mueve O que O que Capturado A ver La cuestión Ay Ay la madre Que me parió Que Que le he dado A la B Y no ha aprendido Nitrocarga No se quien Tío Joder Macho Pues seguro Que era este No Esto no No Me ataques Tú Que ya te tengo A ver Esto Eh Datos Se puede ver Lo de Gestionar Movimientos Recordar Nitrocarga 50 de potencia Y físico Fuego Fatuo Fuego Fatuo Me interesa Por Rascuas Y este También Por giro fuego El nitrocarga Esto mola Que queréis que os diga Pero esto mola Nitrocarga Giro fuego Fuera Vamos Mira aquí hay Un pajarraco Ah vale Es la evolución De Rukidí Ya está el tentacul Vale Creo que voy a salir De aquí Y voy a Volar Tío A ver Por donde Llego Mejor Porque me estoy Desviando Mira Un parguela Que ya me Enfrenté A él Va Vamos a Volar Vale Voy a volar Aquí Y se ve Que lo hice Mal El caminito Porque es que Me cago en la mar A ver Vamos a ir por aquí Y habrá otra salida Por aquí De este pueblo Este pueblo Que no le investigué Nada Lanzamiento Me cago en la mar Este ya lo tengo Vamos a matarlo Mira Aquí Pues me voy a tirar A lo loco Porque esa es la entrada Una skiplum Podría coger Pero voy a pasar De coger a skiplum Ahora mismo Así que me voy a enfrentar A este Rapidito Un cocinero Una Una slowpoke Nivel 17 Me lo quito Quiero hacer rápido A ver Yo creo que Podré quitarme En diez minutitos Lo del Team Star Este Vimos bastante Chetos Estaba dando Un bocadillo Voy a curar Aquí Un litleo Vale Vamos a capturar A uno Vamos a capturar A este Que tengo La forma Primavera Y esta Creo que es La de verano Arañazo Cuando le quite Me voy a arrepentir Mogollón Cuando le quite Venga ya Derling Cuando le quite Arañazo Me voy a arrepentir Una barbaridad Arañazo Vale De arriba Que perro Tío Me lo debilitas Así no cojo experiencia A ver También se ha hecho daño Vamos a poner A A este mismo Le voy a empezar A lanzar ya Pokeballs Está la evolución Del lechón Que nunca me acuerdo Como se llama Y vamos a lanzar Una Super bola Va como lento Tío El juego Vale Capturado No gira Tres veces Derling Capturado Tenemos otra Otra versión De él Un Tauros Pues vamos a capturar A Tauros Tío Tauros Vente para acá Intimidación Te voy a lanzar Super bola De primeras Tío Porque quiero hacerlo De esto Para ir con Carliños Uff Y la evolución De Petilit Tauros Atrapado Tauros Tipo lucha Toro bravo El negro No sé Creo que hay otro Nuevo Además Eh Estaba viendo Por aquí Amiga No me acuerdo Como se llama La flor andante Esta Joder Un Venonat Que no tengo Vale Quería el otro Y el Tauros Porque el Tauros Este es nuevo El Comara No sé si llegué A capturarlo Yo creo que sí Que me costó Pero al final Lo capturé Vamos a darle a curar Y vamos a eso Y ya tendré Momento de captura Tío Hay otra más Ahí atrás Estoy viendo A ver Esta Otra monedita Y vamos a esta Esta es la que decía yo Que no sé cómo se llama Estini Pues Estini Te vamos a hacer Un arañazo Dulce aroma No tengo la pre De esta Creo que no tengo La pre De esta Así que Camadería Que ha hecho Que me baje el ataque Hombre Pues mal No me viene Que me bajes el ataque Si me lo bajas otra vez Si no te capturas Igual te doy Un arañazo más Uff Va a costar Gira rápido No mola Se sube el ataque La velocidad Perdón Vamos a darle Super bola Vale Ha como dudado El juego Se ha ralentizado Un momento Estini Atrapado Vale Perfecto No quiero Pa' casa Vale Tauros Es nuevo Pero es tipo lucha Ya tengo el pájaro Que es también Tipo lucha Tengo muchos Con ataques Tipo lucha Y Tauros Realmente Es nuevo Su tipo Pero No es nuevo El Venga Voy a Eh Un Zyclar Este lo quiero Eh Este lo quiero Lo siento Iba a ir directo Pero Zyclar Que quiero Tengo mi equipo Basto impacto Ojito Que tiene Basto impacto Eh Y clickizar Perdón Eh Uff Es que lo quiero Tío Voy a Aunque me Mofa Arañazo Arañazo Vamos a darle Arañazos Un par De ellos Más Ciclizar Chaval Pero ha fallado Uno más Mínimo Y yo creo Que otro más Basto impacto Si no me mata Es que Es lo bueno Que tiene Pa' humo Que tiene Arañazo Y Wow Me cunde Voy a lanzar Una Super Bowl Y si Eso Vamos Super Bowl Dos Tres Ciclizar Nuestro Vale Llevamos Media horita Ya eh Yo creo Que voy a cortar Por aquí El capitulito Lo redondeamos Vamos con Ciclizar Vamos a Semilladora Veinticinco Pero puede De dos Cincuenta Puede ser mejor Que No Pues creo Que Cincuenta Pues por Follaje Venga Venga Por follaje Fuera Ciclizar Dragón Normal Vale Me cundí a meterlo La verdad Pero ya me lo pensaré Ya me lo pensaré Porque Vale Voy a dejarlo por aquí Y en el siguiente Ya empiezo Directamente En En la base Del Team Star Creo yo Que va a ser Lo mejor Por cierto Ya tenemos Surf Podríamos ir Por aquí El Ciclizar Por la cara Chicos Ciclizar Por la cara Nos ha salido Mira todos estos Derling ¿Y qué es eso Del árbol? Uh Vamos Con este Pero vamos No lo llega A capturar Creo yo No No Drippy No lo llegué A capturar Vamos a hacerle Chispa Perfecto No es muy eficaz Otro Ciclizar Y paralizado Se tiene que capturar De una Buf Paumo Está bastante Tocado Superball Aunque si viene Otra vez el director Y nos curamos Con él Nos volvemos Locos Capturando Tío Es que Un Drippy Nos viene bien Sé que ya es El momento Que estoy empezando A dejar Muchos Pokémon Pero oye Algunos Hay que cogerlos Si o si Vale Quiero hacer La Pokédex Al máximo posible Que de Que dependa De mi Vale Está ahí Pues lo dejo Empezamos Ya con el Team Star Directamente Porque Ojito Vaya Pero si es mi colega Milu Director Clavel No sé De qué director Me hablas Ya te he dicho Que me llamo Kael Apréndetelo Para que no se te olvide Antes de nada Déjame darte las gracias Sin ti Nunca Habría logrado Inmiscuirme En operaciones Tardas ¿Por qué haces esto? ¿Qué esperas conseguir? Me trae de cabeza No saber Por qué La lían Tanto Estos Zanguagos Algo Traman seguro Y necesito llegar Al fondo De todo este asunto Tanto La lían ¿Qué crees que Traman? Han llegado a mis oídos Rumores de todo tipo Ninguno Bueno Como Que varios alumnos Han abandonado Sus estudios Porque no aguantaban Más El acoso O que Pasan los días Atrincharados En estas bases suyas Como parte De una conspiración Para remeter Contra la academia Pero Al fin y al cabo Esos son solo Rumores Lo que me Joroba de verdad Y no me deja Dormir Es otra cosa Las mascarillas Del Team Star Llevan la tira De tiempo Los macarrillas No sé por qué He leído Las mascarillas Negándose a ir A clase Están Tirando su futuro Por la ventana Hay cinco alumnos En concreto Los tales Jefes esos Que llevan un año Y pico Sin pisar un aula Y por si fuera poco Sus supuestos Reclutas No paran de hacer El cafre Por ahí Últimamente Por eso Asumí la responsabilidad Les exigí Que Cejaran En su empeño Y se disolvieran Los amenacé Con expulsaros Si osaban Ignorar Mi petición Pues no me quedaba Alternativa Pero Te estás derratando Por desgracia El Team Star Hizo oídos sordos Y no llegué A recibir respuesta Alguna de su parte El plazo Que impuse Para Elegir Entre Separarse A los seres Pulsados Se acerca De forma Inexorable Fue en ese Preciso instante Cuando Te encontré Al teléfono Con Cassiopea Vuestra conversación Me llegó Que ni caída Del cielo Y Rotom Cassiopea ¿Me recibes? Claro que te recibo Amiga Ahora Ya continuaremos Otro día Cuídate Y no me equivoco Estás cerca De otra base Hay alguien ahí contigo Te lo habrás imaginado Como ha caído uno de los jefes Nosotros cuatro Habrán reforzado La vigilancia De sus bases Si asaltar la primera Te pareció difícil Esta vez Lo será aún más Debes actuar con cautela Luego hablamos Vale Voy a Poner A este De primero Porque si es tipo fuego Entiendo que este es tipo fuego Pues será mejor Vamos a guardar Porque Ciclizar Ojito A ver Vamos a coger esto Rápido Que lo había visto Antes Lechón Pues nada Vamos acá Empezamos otra vez Pero bueno ¿Te crees que Puedes colarte En una de las bases Del tin estar Así por las buenas? ¿Por qué no te largas Por donde has venido? No me obligues a echarte De ahí Por las malas Que te lo has creído Tú lo has creído Te voy a hacer picadillo Si alguien pregunta Diré que has sido En defensa propia Entiendo que es de tipo fuego Tienen toda la pinta ¿No? Un doom Vale Tengo que ver La verdad es que Tengo que ver Si este Tiene algún Ataque Mejor De tipo agua Porque la verdad Es que es Bastante penoso Que tenga pistola agua Con este nivel 28 Creo que tiene Es bastante penoso Creo yo Venga Ha perdido Vamos a quitar esto Energítima defensa Has llegado a tu destino No tenías por qué Cebarte tanto conmigo No serás El chaval Que busca pelea Con el tin estar ¿No? Milu en persona Efectivamente Gracias por confirmar Mis buenas brechas Me pido A avisar Hasta la vista Hey Milu Cúrame Amigo Cúrame Estabas andando Las bases Del grupo fuego Y tal Y como me pidió Que se apear Como he terminado Venía a echarte Un cable Pero diría Que tienes Todo bajo control Efectivamente Chaval ¿Eh? Charmander Ah Digo Chardet No puede ser Charmelo Eres tú Chaval Reconocería ese grito En cualquier parte Pero ¿Qué haces aquí Tan lejos de casa? De que lo conoces Charcadet Se llama Charmelo Char Es uno de los pokémon Que se encuentran Bajo la tutela De la academia Charcadet Charcadet Charmelo Se ha ido pitando Puede Que se traiga algo Entre manos Con el grupo fuego De última star Te voy a ir tras él Pero volveré En cuanto pueda Mientras tanto Tú colate en la base Vale Me colaré en la base Rotom Casiopea Te has desechado El recluta De la entrada Efectivamente Toca el timbre Vale De ganancia polivalente No hay problema Se resista Aunque suele recurrir A métodos Tal Estará subiéndose Por las paredes Desde que ha recibido La declaración De guerra Vale Estalle Irredental Cuando no quede Nadie intentando Calmarla La cuestión Será de tiempo Que me lo dé la cara Cuando estés preparado A sonar el timbre Vale Le voy a dar Ya Malo será No Vamos a quitar A Paumo Espera Primero Vamos a ver Los datos de este A ver si se le puede Gestionar Algo Es que veis Es que veis Tiene Tajo acuático Hidropulso Y aquajet Vale Tajo acuático Este es más físico Que especial Así que Me hubiese gustado Que pusiesen los dos ataques Al Al lado Sabes Para comparar Igual que las defensas Como en esta imagen Vale Vale Tajo acuático Me gusta Y yo dije Que iba A Cambiar a este Vamos a moverlo Por este Este datos Aquí Gestionamos Recordar Camelo Trapicheo Golper furia Bomba ácida Arañazo Maliciosa Este nada Este está bien Y este Vendetta No me va Mucho allí Patada baja Ataque ala Ataque ala Por copión Y ya tengo Picotazo Va Paso Opión puede estar bien Y este Ah este ya lo vi Y este A ver Monflete estático Para paralizar Está bien Ataque rápido Por arañazo A lo mejor Pero va Lo vamos a dejar así Vamos a guardar Por el que dirán Y Ya está Lanzamos esto Y nos dejamos De chorradas Llamando a todos Los reclutas Del miembro Tino Star Salir victoriosos De otra vez Tatatá Como no dar retos A 30 Pokémon en 30 Sobraos Venga Venga Este con esto Uff Un Torkoal Mola Vale Hola Hola ¿Por qué no me No me dejaba lanzarlos No sé Qué pasaba Vamos a vencer A estos cuatro Hay mucha variedad Hace en este Aquí hay Numels Mira Vamos a usar Esto Y así me cura También al Lo que No me he fijado Es si nos dan Experiencia Si alguno Sube De nivel o no Nos faltan cuatro Venga Estos tres Y fuera Se acabó Perfecto Hemos tardado Un poquitín más En este Nos ha dejado Para el arrastre Ya solo no Nos queda La última esperanza Vamos allá Pokémon coche Tío ¿A quién se le ocurriría? No Vaya guay Melo Del grupo Fuego Del Team Star Así que Has sido tú Quien nos ha declarado La guerra No sé por qué Te has Lo has hecho Pero me La refanfinflas Si buscas pelea Te vas a ir de aquí Bien servidito Eso te lo garantizo Te vas a arrepentir De haber metido Las narices Donde no te llaman Oye Me gusta la música Que les ponen Tío Me gusta la música Que les ponen La verdad Team Star Te desafía Un Torkoul Con Quasel Debería ser fácil Te voy a hacer mover Morder el polvo Avisado Quedas El sol pega fuerte Y Pues punta pie Porque el tipo agua Buf Tipo agua Si el sol tal Este no es roca No ha sido súper eficaz Este golpe Va de parte Tal Que le hace algo Para llegar a mi Buf Tajo aéreo Ha evitado el ataque Me va a costar Me las prometía Muy felices A ver Es que Tajo acuático Con el sol pegando No le quita una Merda Rodafuego Buf Me deja para el arrastre Me vas a costar Es que es nivel 27 Con la chorrada Rodafuego Hostia chaval Vale El tajo aéreo Cuanto le quita Es que antes fallo Le quita más El tajo aéreo Por cual El sol Vuelve a brillar Como siempre Vale Rodafuego Vale No ha sido muy inteligente Pero bueno Doble patada O picotazo Creo que va a ser Este Buah Pues creo que voy a revivir Al otro Me interesa Que coja experiencia Tío Tengo un máximo revivir Y aparte El ataque El ataque De agua Quasle ya no está Debilitado Rodafuego Picotazo Torquol Perfecto Se ha debilitado Me interesa Que coja experiencia Tío Y aquí nos va a dar Rebarrum Venga Voy a tener que bajarte Los humos Vale Eh Vamos a hacer Esto Chirrido Uh Esta me enseñará La lanzallamas Me dará la lanzallamas ¿No? Impulso Cabrón A ver Tajo acuático Con lateral cristalización Igual Me va mejor Y los choques Vale No me hace mucho Pero me quema Me reduce el ataque Tío Impulso Impulso Para cristalización Y tajo acuático Vamos para allá Poco Yo pierdo Tío El ataque especial Ha disminuido Mucho Tajo acuático ¿Cuánto le quito? No le quito Una mierda No le quito Una mierda Me lo va a volver A matar Le voy a hacer Otro Porque me ha quitado Un ataque Con la quemadura Super eficaz Casi mitad de vida De 42 A 37 Me quita 5 Me lo voy a jugar A otro más Otro más Que le dejo Bastante Tal Me baja el ataque ¿No? El chirrido La defensa Y lo cambio Uff Lo resentimos De las quemaduras Y vamos a cambiar De Pokémon Paumo Y un excavar Bueno Varios Excavar El choque Me deja para el arrastre ¿Me quema? No me quema Excavar No, tío Joder Joder Que rabia ¿Puedo Fatuo Le podré Hacer? Joder Es que este No me sirve Para nada Me va a tocar Ya Voy a hacer El picotazo Chirrido Me baja la defensa Le quito bastante Pero no es suficiente Un piro Me hará ahora Pero choque Me deja para la mierda Pero choque Voy a sacar Y voy a hacer Niebla Si me da Hago niebla Niebla clara No No es lo que yo pensaba Pero bueno Le hago fuego fatuo ¿Le afectará? Me baja la defensa Fuego fatuo No afecta No afecta Me lo he imaginado Eh Piro choque Absorbe fuego Hombre pues esto Esto nos beneficia Porque si solo tiene Piro choque Meteoros Buah Lo aguantamos Se han anulado Todos los cambios Vale Aún así se sube Meteoros Niebla clara Le vamos a dejar Para el arrastre Antes de que me lo mate Y entonces saco al otro Al de agua Meteoros Lo aguantamos Pero ya el siguiente Ya nos mata Pues pensé que Iba Más por encima De nivel Y Rido Nos vuelve a bajar La defensa Evitamos el ataque Vale Igual hasta le mato Con este Por el Piro choque He pasado este Con el impulso Meteoros Me lo mata Pues vamos Vamos con Quaxel Y espero ser Tener una oportunidad De resistir su ataque Una oportunidad De resistir su ataque Y darle un Tajo acuático Yo creo que Le puede matar 32 Sigue Tera Cristalizado Mira Sofoco No me va a hacer mucho El ataque especial Ha bajado Tajo acuático Vale Súper eficaz Me ha venido bien A usar el Revivir Nos vino bien Nos vino bien Bastante experiencia Nos llevaremos Supongo Y al final Lo que prometí Ser poco Que rabia me da Que todo Vaya a terminar Así Con lo lejos Que habíamos llegado Hace más de un año Uff Por los pelos Llego a tardar Un poco más Y me pierdo Toda la juerga Meli Has vuelto Vale Están 5 Vale Antes se conté mal Si Ya no vengo Con las manos vacías He conseguido Hacer evolucionar Unos cuantos Charcadet El autostar Tendrá Potencia Para parar Un tren Y correrá Sin problemas Gracias a ellos Albricias Dongus Me sorprende Que no se Se te fuera La fuerza Por la boca Ojito con las pullas Luego te quejas De que la gente Piensa que eres Una aplasta Mira quien fue a hablar Doña Caigo mal a la gente Porque Voy de guay Por la vida Soy antipática Con todo el mundo Nada más Rejos De la realidad Querido tal Lo que pasa Es que Meli Es tan guapa Que las demás Chicas Tienen una envidia Tremenda Así que Finge ser De bruta Y mal hablada Para que No la vean así Y la ignoren Pero Le ha salido El tiro por la culota Y ahora Les cae Peor que al principio Eri Como sigas Hablando Cobras No tenemos Tiempo Para discusiones Chicos Venga Que ya casi es la hora Que ilusión Por fin podemos Poner en marcha La operación Star Contamos Con el Beneplácito De la autoridad Suprema Si Ya he puesto En contacto Con los Me he puesto En contacto Con los abusones Para que reúnan Todos en el área Recreativa Que ganas De darle Eso merecido De una vez Me estoy caldeando Lo que no está escrito Mucho caldear Pero al final He salido Escaldada Pues nada Se acabó Tu Waxler Me ha dejado Para el arrastre Tu Waxel Admito mi derrota Toma la medalla Star Más te vale Que sepas Lucirla Con orgullo Vale Eh Pero vaya Vaya imagen ¿No? Un poco Raruna Y que Ya que estamos Toma también MT Total Nitrocarga Y que pena Podría ser un lanzallamas Tío Un llamarada No te hagas ilusiones Lo ha ganado tu Waxler No tú Vale Perdona Si tienes Lo que tanto querías No Alárgate Y déjame Paz anda Vale Ahora viene este El Melo Colegio del Tienester ¿Te importa Echarle un vistazo De este Pokémon Y tú ¿Quién cuernos eres? Char Charca Un Charcadete Espera No puede ser Char Char Charmelo ¿Eres tú? ¿Qué es lo que haces aquí? Estaba tan empeñado En encontrarte Que busca Que busca Que te busca Ha terminado Llegando a esta base Char Charmelo Se nota Mucho el cariño Que te tiene Normal Antes jugábamos Juntos todos los días Hasta que me largue De la academia Claro Me basta ver Como Llamé Para saber En qué está pensando Seguro que en el fondo Te hueles Porque ha venido A buscarte Char 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 Charmelo Yo creo que Te está pidiendo Que vuelvas a la academia ¿No te parece? Cierra el pico Oye Hablando de la academia Dicen que Hay Que vuestras bestias Se juece un complot Para atacarla Pero Es verdad Ya está otra vez La peña inventando separadas ¿De qué van? No tiene nada mejor que hacer Siempre Siempre igual ¿Y qué pasa? ¿Y qué hacías conduciendo Ese bugatuneado Entonces? El autostar Lo montamos Para vengarnos De alguien Hace La tira de tiempo Pero Hoy es la primera vez Que lo hemos puesto en marcha Espera un momento Nunca habéis usado Como Que vengaros ¿Vengaros de quién? ¿Te suena algo La operación star? No querrás decir Operación stardust Es la primera vez Que oigo Hablar De esa otra Tampoco me extraña El recuerdo Que nos queda De aquel día Es algo Que el team star Atesoraría Para siempre Atesorará Para siempre Vale Hace como un rayo No me había fijado Antes Hace un rayo Ahí La estrellita Vale Ratón Milú He oído Que Melo Tal Vale Sospecho Que te lo ha dado A ti Vale Ya veo Si su cabecilla El escuadrón Tiene los días contados Etc Etc Melo Perdón Estaba pensando En alta Es hora de darte La recompensa prometida Vamos a cargar 6000 Me viene genial Metiré la máquina Vale Y vendrá La Noah O no vendrá La Noah Si Noah Hola aquí la encargada Del abastecimiento Dom Que es esta cosa Oye Para Meter a ciclizar Pero haz algo Podría meter a ciclizar Ya que lo que tengo capturado Podría meterlo en el equipo Pero Por tener un dragón Normal Ya que a Mirai No lo Podemos usar Me ha dejado perdida Se puede saber Que es eso Un pokemon Misterioso Me da un poco De mal rollo Que lleves encima Un pokemon Tan extraño En fin Antes de que se me olvide Aquí tienes La recompensa Ha recibido Un montón De materiales Te llamabas Milu ¿No? Como Miembro de la operación Están ¿Qué opinión Tienes ahora Del Team Star? Son fuertes Son fuertes La verdad La La jefa Sobre todo He oído por ahí Que el Team Star No son ¿Ay? Es una panda De gamberros Malvados Hasta la meduda La mayoría Son gente normal Y corriente Que ha sufrido acoso A lo que No se le da muy bien Relacionarse con los demás Y que decidieron Juntarse para formar El Team Star Todo con tal De afrontar El grupo En grupo Ese acoso Con el que No podían lidiar Por separado Me he enterado Porque hackeé Las redes sociales De algunos alumnos Y me puse A cotillear También me enteré De que Por lo visto Existe Una figura En la sombra Que Garce Demanda más Va a ser Estracasiopea Al final Yo creo Fue quien reunió A los cinco jefes Y formó El propio Team Star Ahí tengo La garganta seca Ya de tanto hablar Ánimo con las demás bases Vale Perfecto Vale Poke desactualizada Podemos fabricar A ver Aquí Antes nos encontremos Una Monedita La La puerta De aquí ¿No? Que rabia Tío Vale Vamos a coger Esto Y vamos a Buscar Como aquí Como en la otra base Entiendo que aquí También hay Bueno También nos encontraremos El Tera cristal ¿No? De Del otro Vamos a Darlo todo Pero llegáis tarde A ver Una pepita Espectacular Que nos viene Espectacular Para vender Vale Vale Estoy viendo En los postes A ver si hubiese Alguno de los De la monedita Va a pasar Ahora Pues va a pasar Que me vais A tener que dar Pero vos Tres Pokémon ¿Te imaginas? Colmillo Igneo Me cunde Colmillo Tiene bastante potencia Si no recuerdo mal Un 75 Creo que era Y buena precisión ¿Era esto? Vale Teralito Fuego Esquilda que forma parte Eish No lo he leído Vale Vale Perfecto Pues Voy a salir Por Tienen otra puerta Estos El otro Si que tenía otra puerta Pero este Tiene pinta De que no Será esta La otra puerta El Pokémon Y no veo El Pokémon Entré por esta No entré por esta Así que salimos Por aquí Esquiploom Voy a fijar Este A ver Vamos a dar La vuelta Vamos a ir Por el Mira Aquí en el puente Tengo que ir A las torres Tío Tengo que ir A las torres Que me dijo Carliños Que arriba de todo Hay cosas interesantes Vale Pues lo voy a dejar Por aquí Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos A más a vuestros amigos Espero haberos contado En el siguiente vídeo No me falléis Vale Me voy a conectar Con estos Chicuelos En llamada Buenas Hola Buenas Ya he terminado El Team Star Los dos Vale Puta madre Joder Y me mata más De tu tío Que os iba a decir ¿Vosotros cuando Terminasteis con el Team Star ¿Volvisteis a entrar En su este? No ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay Hay un objeto Que os voy a decir Como se llama Que tienes que volver A entrar Para Para cogerlo Esta A ver Tera No sé qué Supongo que será Algo de las Teracristales Vale 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 Serán unos Teracristales O algo así Sí A ver si es como El escudo Lo mismo Para dárselo Después un Pokémon Y cambiarle El Teratipo Teralito Siniestro Es que la Que se forma Muy raramente Cuando la joya Teracristal De un Pokémon Teracristalizado Se quiebra Tras derrotarlo Vale Como para recargar El Teratipo El Teracristal Ah vale El Teracristal Y aparte se gastan Porque te dan Tres Supongo que después Se pondrán Se podrán Encontrar En otros lados O algo así Ya encontré Al Al ¿Cómo se llama este? Al Ciclizar Ya tengo uno ¿A cuál? La La versión presente De Mirai Sí Eso Que me empezaron A aparecer Al lado de Del Team Star Sí Yo lo tengo también No sé si lo tengo Se apareció al principio Que se van montado Cuando empieza el esto Lo que se van La mayoría de alumnos En plan De montura Ah sí Ya vale Sí 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 ¿En qué plan estáis? Captura No No Yo haría Listo ¿Cómo? Eso Que Vamos haciendo Lo del Ignacio azul Ah ya estáis con eso Le escribí antes a Carlos El examen El examen Nada más Vale pues Voy ahora para ti Él tiene que hacer el examen Y cuando haga el examen Nos juntamos Vale Y ya Voy Al todo para que Es que lo que es más recta Es para que nos hagan Los Pokémon de los dos De los dos tipos Sí Antes hemos hecho la prueba En plan A él en una cueva Se movía Y le salía el Arbitar Y a mí me salía Vago El de Salamance Sí En plan Pero que a lo mejor Él estaba combatiendo Y yo estaba esperando Al Arbitar Dándome vuelta Y me aparecían De todos Menos el Arbitar ¿Sabes? En plan Dos vagos No sé qué Y digo Tío Me sale el Arbitar Y él cuando se movía Le salía el Arbitar Pero no le salía el Arbitar Y cuando os conectasteis Ya os salían a los dos No, no Digo Estando los dos a la vez Pero a lo mejor Él está combatiendo En la cueva Y claro Como él está combatiendo No se mueve Pues el que se me movía Yo para ver que salía Y a mí no me salía Nunca el Arbitar ¿Sabes? En plan Y él cuando se movía Le podía aparecer El Arbitar Vale Hostia Vale ¿Pueda aparecer Jolte O no? ¿Me puede aparecer Jolte Otra vez tú? De puta madre Porque acabo de ir a un sitio De que ya he pillado Uno de los Pokémon esos Sí Y lo he capturado Y he vuelto a ir ahora Y hasta he vuelto a salir De puta madre Buah Un Growlithe Terracristal Vivo ¿De qué? Ah, ese lo pillamos nosotros ¿No? ¿Era? Terracristalizaba a tierra ¿No? A ver No sé Sí A tierra Pues lo voy a coger Y me voy A junto a vuestra Perfecto Uf Casi lo mato Al palo Sí Eso es lo mejor Lo mejor aquí Es tener uno Con falso tortazo De eso Ya, tío Y para capturar eso Está guapísimo Que se pueda manejar Los ataques Como en el Arceus Sí, tío Eso que se te quede Enguardado Ahí Puedas recuperarlo Tú Porque sin querer Le di A que no aprendiese Nitrocarga A uno Que me cunde Tener Nitrocarga Que aún tenía Ascuas Y digo Joder La he liao Vale Vale Pues voy al Gimnasio A otro lado A otra ciudad Ahí al lado Y Y ahí tenemos Para hacer Una de las sendas Legendarias Estas De los dominantes Y otro de Ir al gimnasio Allá Y yo creo Que ya Aquí se acaba Hay que ir Luego a otro lado Porque Cruzaste Puente De tú Y solamente Había Pokémon De nivel De 50 Que bien Una perlita grande Me acabo de encontrar Va a vender El desierto ¿Qué tipo ¿Qué tipo Era Don Fae? ¿Normal Tierra? Sí Creo que sí Normal De los dos Normal y Tierra Creo que sí No estoy 100% seguro Pero creo que sí Vale Industria ¿Cuál 35? Batería baja Nivel 44 Ya con el Juego de poco Nivel Nivel ¿Cuánto? 44 Qué puto grifiado eres Chaval Qué loco Pero no he hecho Llevo todo Sí, sí No he hecho nada Solo he jugado No, pero me refiero A que no he hecho nada De contenido Del juego ¿Sabes? Ha sido todo Bueno ¿Te parece poco captura? Capturar cuenta Como contenido del juego Sí, sí Pero me refiero A progreso de la historia Por así decirlo Ya Fua El Donphan este Madre mía ¿Es complicado de coger o qué? A ver Es que está el 35 Ah, claro Y lo tengo Mi premio Ap está el 30 Que me da Le planta cara Pero El Magneton Es la polla A tu Qué rapidísimo Magneton Joder Tío, el Gavite este Se me está comiendo ¿Te acuerdas De cuál es la evolución De Gavite? ¿Cómo se llama? El Garchomp Sí, claro La última Que Dragon Tierra O Tierra Dragon Aquí estoy Intentando pillar al este Que es nivel 30 Tattoo Yo tengo muchos Pokémon Que he visto Para capturar Pero bueno No voy a perder el tiempo Sí, ahora Si no En el desierto Cuando llegáis al desierto Yo os digo dónde ir Que me lo recuerdo Tienes veces Y hay una zona Que no he recorrido Guau ¿Qué Pokémon es este? Hostia Un Fla Bebé Tera Cristal Vamos Atrapa Yo me voy ya Quiero Tengo todo Tiso La bebé Que en uno de los pueblos Nos lo intercambiaban Por otro Pokémon Ah, pero es floete ¿Es tierra solo? Sí, tierra Se lo acabo de atrapar Tío, no se mete en la puta Tío Nada, yo tampoco Y el de planta Podría tener soníferos Mira, onda trueno Mira, justo lo hablamos Y uno se me pone a prender Onda trueno Uh, qué buena Para paralizar Me viene genial No, tío En el último tic Se sale, tronco No me lo puedo creer Pensaba que lo tenía Hijo de la gran puta Chaval Me cago en la puta Habla bien Habla bien Es que llevo aquí Con este Un buen rato Me los ha matado a todos Solo gastándole Pokémon A eso A un cuartito de... Vamos Es que no le queda nada Sale de una, tío ¿Vosotros apretáis la A muchas veces? No Es que no sirve de nada Eso es el falso mito Desde la que voy Y de toda la vida Digo por curiosidad Yo es que antes lo he hecho Y no ha aguantado Ni un tic dentro Claro Es el falso mito Digo Me ha sacado un gratin Y he notado Este, o sea que es un dragón Y te está Sí Y tengo ya el Pupitar, ¿eh, verdad? Sí, me lo dijiste Es un viciado, chaval Mira, voy a lanzar una Pokéball El truco El truco Lanzas 15 Super Bowl Y en la Pokéball Pikachu Me cago en la puta, tú No voy a volver a lanzar una Super Bowl En la vida, tío Es que no me jodas, tío A ver, ¿dónde? Alta y For Dragón Tierra es este ¿Dónde estaba? ¿Es Pueblo Pirotín? ¿El de Gimnasio de Agua? No, ¿verdad? No No, ya estoy Ya estoy Ya lo he visto Vale, vale, vale Que claro Yo en el sur Me falta la parte de La parte de este, tío Uy, yo tengo el 35 Creo que al Oren Con más de la mitad de la bar Para evolucionar en nada Bueno Benzema se pierde el Mundial Si nos interesa mucho ¿Qué le ha pasado? Desgarro Muscuro Qué botada, tío A chuparla Bueno Pues iba a hacer el año Que a todo el mundo le gusta Champions Balón de Oro Y Mundial, eh Pues en verdad me alegro Porque como Si quiero que gane España Con Mbappé y Benzema Y Griezmann Sí Tío, necesitamos volar Como sea, chavales Hay un Garchon Hay Hay Ryanair, tío Ryanair Un Garchon Terracistralizado, tú ¿De qué será eso? Garchon Ah, bueno, míralo A ver, lo mismo Dragón No llego, tío Hay que faltar mucho Es que no sé cómo llegar Bueno, voy a hacer el gimnasio ¿Vale? ¿Ya estás en el gimnasio? Bueno, estoy en la ciudad Sí, sí Haz el examen ¿El examen ya lo has hecho también? No, no, no Que va Acabo de entrar en la ciudad Es que me han salido unos cuantos Pokémon Que me he entretenido ¿Sabes? La típica Sí, es que no pueden pasar De repente Dice Dio, aquí este Este Y dices Coño, y este Y este Exactamente Sí, sí Y he dejado He dejado un mogollón de ellos Sin tocar Porque estáis vosotros Estaba hablando con vosotros Que digo Voy a ir a la par Pero claro La movida Es que Claro, en algún momento los carré Bueno Voy a hacer esto Ah, se me ha hecho tardísimo Y se va Don Fuco, espere Se ha ido Y encima se ha olvidado de esto Vale Estamos en el gimnasio de agua Vale Oye, tú no habrás venido a presentar El examen de gimnasia, ¿verdad? Pues Sí Se había Ese Ese Fertachón Acaba de salir pitando Nada menos que Fuco El líder del gimnasio De Ciudad Cántara Es tan impulsivo Que a veces se le va la cabeza Fíjate Que ha salido Al mercado a comprar Y se ha dejado aquí la cartera Verás Tuco el bochono Cuando vaya a pagar A no ser Que tú Simpático Y Pipireto Aspirante Te ofrezca generosamente Pues sí Venga Qué bondad Ta 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 Cuento contigo Perfecto Vale Cartera Pueblo Miranda Por cierto El desierto está plagado De Pokémon peligroso Sánate con mucho ojo Vale ¿Dónde está Pueblo Miranda? Aquí Ostras Nos toca ir a tomar por saco Chao 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 Nada Que lo haga bien La animación Vale Vale El Cooper de Paldea ¿Qué quiere esta? Hombre No sé El Cooper azul De otra región ¿Me lo cambiarías? Pues sí Te lo cambio Toma Un Cooper de Paldea Toma Un Cooper de Paldea Te llevas mi Pokémon Te he enviado a este celeste Vale Genial Vale Pues mira Hemos echado felices a una señora Vamos a esto Creo que tengo Todos curados Es decir Tiene pinta de querer algo Cuidado Que cubre Mapeat Me ha petao No me lo puedo creer ¿Y desde cuándo no he guardao? No me lo puedo creer Me ha petao el juego, tío Que bajón A mí me pasó, oye Mira, ahí también Pero es que yo no tengo el auto guardao Me cago en la leche Dios A saberse de dónde me he quedado Joder Las últimas capturas No las he hecho No las he registrado Pues no sé si Guardé después del Tiene estar De fuego Lo he Acabado Tiene auto ¿El qué? ¿Cómo veo si lo he hecho o no? ¿El de fuego? En el mapa Sí, 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 sí Así que Si me salta con un numerito Está hecho, ¿no? Joder Me lo ha matado Sí, si te salta con un numerito Lo has hecho, sí Perdón Joder Qué rabia, chaval Nada, te vas a hinchar Tú, sí No sé qué habías pillado Pero Te vas a hinchar Pues un par La verdad Me había pillado un par Podría haber sido mucho Pero Qué rabia A ver Y el manejo del mapa Es un poco mierda, ¿eh? Cuando se te gira Y yo nunca lo acabo de entender ¿Sabes? En plan Me parece que hay demasiada información ahí Demasiada información Y después que se te empieza a girar No tiene siempre la región En el mismo orden Claro, exactamente Si yo siempre lo giro Intento dejar al sur, al sur Y eso Porque Si no, coño Mira Creo que ahora evolucionando Qué suerte Se lía Ah, es que puedes Hacer que no se gire Si en el mapa Le pulsas el Botoncito Si haces el R3 Sí El norte siempre Pone hacia arriba Vale Como que lo orienta Claro Cuando estás jugando no Porque eso no Pero cuando Cuando estás en el mapa Se queda fijo Bueno, pues eso Voy a hacer la mierda La prueba A ver si A ver, a ver Pues nada chicos Estoy aquí Para hacer El siguiente gimnasio El de tipo agua De hecho Bueno Es que Se me ha Bugueado Y se me ha cerrado El juego Y Y me la he liado Porque No había guardado Y las últimas Adquisiciones Se me han Se me han Básicamente Jodido No Las he perdido Un Growlithe Teracristal Eh No sé Se me ha hecho tardísimo Este se va al mercado Me dan la cartera Para que se la lleve Y tengo que ir a No sé qué Pueblo Vale Lo voy a pasar rápido Entonces Un Growlithe Teracristal Vencía Un entrenador Me encontré Con unos cuantos Pokémon Conseguí unas Unas cuantas Cosas Buah No tengo El Ciclizar Dejarme ver Porque había Capturado Un Ciclizar Y yo creo Que no Que no guardé Buah Que liada A ver Como se veía Aquí A ver Tengo que ir Al pueblo Aquí Marcar destino Vamos a darle Aquí a A ver Si tengo A Ciclizar Si Si tengo A Ciclizar Y a Dripi Menos mal Tío Vale Tenemos unos cuantos Y ciclizar Y todos Venga Me lo dejo Aquí marcado Pues vamos a ir Para abajo Que es lo que nos toca Vamos a intercambiar Al Whopper Que aquí abajo Hay una chica Que Que quiere un Whopper Hace esta animación Pocha A ver De que nivel Es Ya os digo Que también A ver De que nivel Es El El Ginasio Porque Solo tengo A Paumo Bueno Contra agua Que vamos a ponerlo De primero Bueno Aunque en el desierto Esto no me No me interesa mucho Anita Llévate este Y dame a Celeste Vale Esto ya lo he hecho Chicos Seguro que queremos Intercambiar Si Vale Vale Nuestro primer Intercambio Te he enviado A Celeste Cuídalo bien Perfecto Se pone súper contenta Déjame en paz Hombre Ya que me van a salir Cosas Vamos a comer esto De acero Poder huevo Gigante Y hielo No sé cuánto Costo Cuánto costo No me ha fijado Lado a lado Objeto total Nivel 1 Objeto bicho Tena incursión Lucha Poder huevo Tena incursión Dragón 900 900 eh Yo creo que me lo puedo permitir Venga Esto me gustaría Que la animación Se pudiese Saltar Con chorraditas Esto Pero mola Venga Ya Mira Se ha quitado Hasta la tormenta De arena Venga Aquí es donde se me Bugueo antes Después de esta plaza Fui a hablar con el de la derecha Así que vamos a darle A guardar Has combatido mucho Pero no es suficiente Cero entrenadores Vale Ya que tenemos esto Vamos a aprovecharlo ¿No? Uf Y aquí Ahora yo buceo Que un día Sandaconda Voy a ir a hacer Directamente esto Si veo algún Pokémon Que sea nuevo Y tocho Lo planteo Un Cacturno Y tal No 20 años ya 25 Beltrán Hombre Y si me cruzo con alguno Que no tengo Y tal Un Baskulim Vale Hombre Pues Baskulim Un puntapié No Tiene esto Bueno Aunque es Especial En vez de físico Tiene más físico Mi Este Pero bueno Estar a susto La velocidad baja Otro Tajo aéreo Hay Ruflets ¿Y qué me vas a sacar ahora? Pawniar Queremos cambiar Sí Vamos a poner a este Vamos a hacerle Nitro carga Del tirón Nitro carga Por de furia Qué pesado Va a uniar Se ha debilitado Vale Dos décadas perdiendo Vamos a ver Qué es eso Cacnea No ¡Uh! Pajarraco Pero qué pajarraco Es este Buah Este me va a fundir Me la voy a jugar Una super bola A ver si suena la campana Uno Y se fa No sé qué me ha hecho Buah Pues voy a huir Un Donphan ahí No, no, no Buah Vamos a jugárnosla A Paumo A ver qué pasa Si lo te la cristalizo Y le hago Chispa A ver cuánto le quito Porque me saca Muchos niveles Me saca 12 niveles Y ahora voy a curar Que tenemos ahí El centro Pokémon No creo que lo mate La verdad Me saca 12 niveles Como lo mate Por un ataque Bueno No sirve de nada Vale No sirve de nada Vale Cómo acaba de pasar El sol ahí A lo loco Huir No estoy preparado Para este Tengo a Ruflet Creo recordar Vamos a curar Fuá Me van a dar Pal pelo El orbe Está Está cargado Piedra solar Pues piedra solar Nos viene de locos Otro pajarraco De estos Un combate Pues por supuesto Vengo buscándote A ver A ver Estudiante Inma Un poco feiña Inma Un poco Tengo que decírtelo Vale Ya me he enfrentado Me había enfrentado A otros Celos Punta pie Punta pie No le va a hacer mucho Pero al menos Le bajo la velocidad Golpe cuerpo Que rabia Chaval Muy crítico Y paraliza Tajo aéreo Y levita Tío No me lo puedo creer Otro golpe cuerpo Y me lo mata Tajo aéreo No le quito más Golpe cuerpo Me lo mata No tengo Tampoco nada bueno Contra este No os vayáis a pensar Voy a hacer doble patada Una Y dos Es que el flamigo Ojito con flamigo Va a carrilear No sé si evoluciona O no Igual es la evolución Ese La que acabamos de ver No sé cuál es Nalklastag Nalklastag Uh Ah la evolución De otro que vimos Es tipo roca Así que le vamos A dar patada Y le dejo Aún nada Tío Pulimento Este está hecho Como Minecraft Una patada Perfecto Súper eficaz No es que No creo que sea La evolución De este A ver que me saca Ah onda trueno Claro Acaba de evolucionar Vale Servipire Creo que no Que voy a dejar a este Servipire Dejamos a este Y es tipo veneno Vamos a darle picotazo No Deslumbrar Nos baja la precisión No Nos paraliza Y rido Es más rápido Ahora Tengo que ir a curar Otra vez Ponme yo veneno Buah lo que me quita No es muy eficaz No mola Picotazo Buf Buf Muertito Vale Me he repasado Genial Cuatro mil Ya empiezan a dar a mucho Es que no veo No veo No veo No veo No veo para Centro Pokémon Cerca No Rotom No 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 quiero hacer lo de Don Phan Pociones No quiero hacer lo de Don Phan Está allí Estoy obligado Y luchar con Nadie Uff Ay mierda No quiero Vale Ahí está el tío Huimos Otra bola Vamos a hablar Vamos a hablar con este señor Rayos y centellas No me lo puedo creer No me digas Miradas aquí aguantando Hiperterritas El embate De la brisa marina Ay si es que es impresionante Poner unas Florecillas Bueno no nos Disga Digamos que hay que ir al mercado Pero Parale Otro Derling Ibis aquí No no son ibis Puedo capturar aquí Ultras No Y tú Cúrame Es que el de tipo Planta Tampoco es que Lo tenga muy subido Que digamos Pucs La evolución Del otro A ver Es que tampoco Me quiero entretener A capturar Pokémon El pueblo Cliente A ver Que me dice Me gustaría comprar algo Aceite de oliva Natas montadas Mira De esto Palillo plateado Es que hay De todo tipo De cosas Has llegado A tu destino Vamos para allá Al final Llevamos Veinte minutazos Rayos No me lo puedo creer No me lo digas Me ha dejado La cartera Así como Voy a pujar Ay que desgracia Al final Me voy a quedar Sin mi apreciado Ingredientes Nif Tranquilice Ese patrón Ahora mismo Voy corriendo A buscarla ¿Qué quieres? El patrón Está ahora mismo Para pocas bromas Me incordies O te daré Una buena lección Como aprendiz Que aventajado Que soy ¿Me estás diciendo Acaso Lo tuyo Es tan importante Que tengo que dejarlo todo? Tú lo has dicho Bueno Bueno Que nos saca este Si es de tipo agua Entrenador de gimnasio Enrique Floatzel ¿Qué nivel? Si es Floatzel Veintiocho Vamos a hacer Tajo aéreo Mordisco 50 Crítico Tío Qué manía Con los críticos En este juego Mordisco Pero tío Antes me quitaste menos Paumo Es que no va a aguantar Pero bueno Un mordisco Paumo Tiene muy poca defensa La verdad Bueno Parece que lo aguantó Chispa Es que el de tipo Agua El de tipo planta Tío Está a nivel 22 Voy a tener que usar Los caramelos raros Mil y pico De experiencia Clowncher Seguir luchando Espero que no sea más rápido Que nosotros Chispa Buah Y me lo mata Me lo va a matar Ah Filagarras Menos mal Vamos a darle otra chispa Vale Debilitado Que me vas a sacar Ah Pero no era 3 Pokémon Lo siento patrón 3.900 Genial Está bien Que te empiecen a dar Ya esta cantidad Anda Evolucionando Vale Y creo que Este no tiene más Evoluciones Yo creo Grafaiai El grafitero Vale Vale No tiene más evoluciones Igual Eh Que hace esto Decalcomanía Perca de esencia Misma del Pokémon Para atribuir Su habilidad A sí mismo Y a sus aliados No lo veo Utilidad En el juego Directamente No Competitivo Que eso No tengo Ni para joler Idea Vale Menuda fuerza Al final Me he quedado Me he quedado Como un vulgar Vende humo Sin dinero Pobre de mi Por mis bardos ¿Se puede saber Que se cueza por aquí? No da un poco Mira resulta que este Mocoso Como un cliente Interesado En este pobre Sin cartera Que te ofrece Muchacho Te traigo la cartera Vale La cartera Se la ha olvidado Me calles en la mar Si es mi cartera Como dices Que la recepcionista Te ha enviado A entregármela Vale Esa moza Me ha salvado la vida Gracias a los dos Hemos venido A la famosísima Subasta Del pueblo Marina Porque sabemos Que tiene un artículo Que queremos Si o si Estamos Los dos La mar de nerviosos Atención Señoras y señores Estamos a punto De presentar El último lote Del día Me lo quitando la mano Me lo quitando la mano Muy típico español Aquí El plato de hoy Las legendarias Algas joen Empieza la puja Por mis barbo Elasticidad No hace falta Ni tocarlas Para saber Que rebosan De nutrientes Que ilustre Refleja tanta luz Que te quedas Medio cegato De mirarlas Y que me dices De ese olor a mar No deja lugar A dudas De su tremenda frescura Las quiero Tienen que ser mías Atiende Aprobar el examen De gimnasio Requiere buen gusto Y paladar refinado La ocasión La pinta en calva No quiero que me Consigas esas salgas Quiero que me consigas Esas salgas Vale Y como va Sencillo Se trata de competir Contra otros clientes Por la compra del artículo Cada uno va ofreciendo sumas En función de su presupuesto Y al final Quien haya ofertado La cantidad mayor Se lleva el esprigatito Al agua Toma Aquí tienes Los cuartos Ahora emplea La materia gris Y empieza la subasta Por mi 50.000 Vale Que tengo que pulsar Vale Vale 20.000 30.000 35 Adjudicadas Vale Bien jugado Rayos y centellas Que callas Que se no le fría Con lo joven que eres Has dejado en evidencia Todas las presentes Muchas gracias Por haberme procurado Que salgas muchacho Vale Lo que haya sobrado El presupuesto Te puedes Quedar como premio Vale Usalo si quieres Para pujar Si ves algún artículo Que te guste Ahora mismo Toca poner rumbo Al gimnasio Lo dispondré Todo para servir De un combate De los que quitan El hipo Vale 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 Perfecto Examen de gimnasio Aprobado Vale Comunica el resultado En recepción Pues Me da a mi Que voy a Volar directamente Aquí Aquí Que subo menos Ascensores Vamos allá Me van a dar pal Pero voy a usar Voy a usar Lo que vienen Siendo caramelos Raros Pero vamos ¿Cómo vais? Yo acabo de terminar El examen Yo igual Y me van a dar pal Y me van a dar pal pelo Tío Voy a usar caramelos Raros De estos que me he encontrado Porque si no Voy a morir En el intento Hija de puta Yo lo mismo También uso alguno Para subir Al mío de planta Yo es que El mío de planta Está al nivel 23 Claro El mío está Al 30 No 28 Perdón 25 El que Que no he enterado Perdón El cadme Los nuestros de planta Como que están Un poco Bajos De De nivel ¿A qué nivel? ¿Tú sabes El nivel Del agua? No Pero me imagino Si Agua en la puta Tío Voy a capturar Un evil A punto Y le pone Dito Oye Pues ni tan mal Tampoco Yo que Ya Ya Yo calculo Que mínimo 30 van a tener Lo de Lo de los huevos Ahora va con el picnic ¿No? Si Ceralito De agua ¿Y cuándo Me he encontrado Yo esto? ¿Nos contamos ya? ¿O cómo? No, espera Voy a Hacer el examen ¿Ah? Que no has hecho todavía El examen El examen En el gimnasio Hacemos el gimnasio Y después Ya Ya nos juntamos Yo creo Mejor, ¿no? Como queráis Como sí Como queráis Yo Pues vale Voy para allá Estoy en la otra ciudad Pues ahora Pues ahora nos juntamos Vale Después de usar esto Vale Vamos a guardar Yo creo que es necesario Tío El Ponerle estas cositas A estos Pokémon No No, no quiero Nada de aquí Arrokuda Voy a empezar Con el No Siempre me confundo De botón Vamos a empezar Vamos a empezar Con Paumo Lo sabe San Cristo Que al final Se pone con Flamigo En el Pokémon Que más nivel tiene Pero a nivel 30 Me parece poco La verdad Sabiendo que La del Team Star De fuego Me costó tanto Tío El Ginásio No sé De qué me va a salir El Teracristal La verdad A ver Entiendo que será Tipo agua Pero Joder Vamos para allá Llevamos media horita Para hacer esto Así que Hola Minus ¿Qué tal Vas con los Ginás Bien ¿Cuál tienes El punto de mirar Mismo? No me digas Pero si me queda Aquí al lado Mira tú por dónde Voy a pasar por allí Para ver qué tal Se te da ¿Vale? No talco nada A ti te quería llover Me voy a enfrentar A esta antes de Así que he superado Dos gimnasios Mira qué guay Mira cómo brillan Esas medallas Y veo que Este es el que has elegido Como tercero Conociéndote seguro Que todo irá bien Pero La verdad es que No te vendría mal Calentar un poquito Echamos un combate Venga Así me gusta Que me muestres ganas A combatir Se ha dicho Venga Nos enfrentamos A la waifu Me ha quedado pillado No Antes de afrontar Un gimnasio Siempre visita La arena De combate local Ayuda bastante A saber de antemano La ubicación De qué materiales Está hecha Y toda la pesca Quién sabe Podría ser decisivo En un combate Salta la vista Que cada vez Eres más fuerte Creo que te mereces Que te muestre Alguno de mis Compis Más curtidos Venga No perdamos Más el tiempo Nos espera Otro combate Productivo Vale Entrenadora Mencía Rockraff Vale Pues justo El que llevo Menos mal Vamos a probar fuerte Rockraff Es tipo Roca Así que Un empujoncito O un escabarú Hubiese estado guay Bueno Hubiese estado Está guay Y acabamos con él Con el me sacas Movimiento bien elegido Mejoras a marchas forzadas Rockraff No el enemigo sea tal La tormenta Nos zarandea Me hace dañito Ay Mierda No sé qué Pokémon saca Ah El Paumny Pues vamos a hacerle Excavar Soy más rápido que él Seguro Y él también va a usar Excavar Mofflete estático Pues mira Es el que te comes Nos zarandea Y ha usado Excavar Vale Debilizado Y Viene el Fuecoco Evolucionado Vamos a A sacar a este Y un tajo acuático Lo teracristalizará Quaxuel Por favor Este pequeñín Va a ayudarme A remontar Seguro Vale Crocalor Ya tiene el huevete En la cabeza Nivel 22 Vamos a ver De tipo fuego Como era Dicho No le mato Bostezo No tío No me hagas Bostezo Estás Amnoliento Ah Bostezo No me duerme Directamente Crocalor Tajo acuático Muerto Debilitado Muy buenos Muy buenos Puntos Tuturu 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 Solo 1300 Esta eh Que perra Que cutre Y solo tiene Dos medias General Si puedes combatir Que no veas Nadie lo diría Así da gusto Combatir Toma esto Te lo mereces Después de El especial Tres curvas Totales Venga Me ha Me han entregado Ganas de repetir Pero como soy la campeona Debo tener paciencia Y pensar En otra persona Tú consigue más medallas Que ya nos veremos Las caras Literalmente Si coincidimos de nuevo Una cosa más Espero que sigas Haciéndote más y más fuerte Pero muchísimo me oyes Vale Así podremos echar Un montón de combates Y disfrutarlos a tope Gracias por este ratito Que hemos pasado Suerte en el examen De generación Vale Volveremos arriba Entiendo Vale Pues vamos a darle Bueno Ni he guardado Ni nada Has podido devolver Un poco Forma Autodoxa Autodoxa Espera Vamos a guardar Pues acaso Se me Fastidia esto Vale Y ahora sí Sí Vamos allá Vamos allá Que nos indica Venga Vamos a por él A ver qué niveles Tiene tío Eso es lo que más miedo 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 Los niveles Los niveles Que pueda tener Vamos a ver Bueno que tarda El chaval Vamos allá Fuco Ven a jugar conmigo Porfa María Un favor Si probara mi nuevo menú De mi restaurante Lo siento mucho chicos Pero el deber me llama En el gimnasio Y un servicio Nunca puede salir Tarde Así que Se es razonable Dejadme Ir Vale Que parsimonia Tiene Señores Oh tú Avante Avante Mil gracias Por la ayuda En pueblo Marinada Me da Que ahora Podré Elaborar Unos platos De algas Como nadie Habrás probado Pero no te creas Que eso Hará que Te lo ponga fácil En el combate Vale Al mercado Se va a pujar Y a comprar Y los ganan Se viene a Luchar Y mejorar Prepárate Para recibir El furioso Embate De mis Embravecidos Movimientos Marcha Marchando Un menú Completo De pokemon De tipo agua Que aproveche Venga Líder Fugo Te desafía Acero Me da a mi Que es tipo acero Te debo una Pero no creas Que con eso Te lo voy a poner fácil Rompemoldes Tiene pinta De acero Pero eficaz Pues no No sé Tajo acuático Voy a hacer esto Porque supongo Que tal Vale No me he fijado En el nivel Para ver si saco Al Al de Planta Eh Gugtrio Me va a hacerle Hoja afilada Vamos allá Porque creo que es Roca agua Gugtrio De beluza A gugtrio Roca agua Pero no lo sé Que no tiene No tiene nivel Ah 29 Me mata Me mata Lo peor es que El otro Mira Este lo voy a matar Con picotazo Me da mucha seguridad El flamigo Golpe cabeza La aguantamos Amedrentado Tío Grabo minable Vamos a intentarlo Con este Chispa Una chispita Por favor Paumo Mira Tenemos un objeto Ahí atrás La marea Es traicionera Confíate En la corriente Puede arrastrarte Al fondo Este es tipo lucha También Creo Ay Lateral Cristalización Que brutos Hoy La mitad de vida Al menos Y este ¿Qué me va a hacer? Le voy a decir Una tempestad Prepararé Para recibir Todo Vale Martillazo Pemba Que saco El puntapié Yo creo Portapié O tajo aéreo Pude haber hecho Una velocidad Bajo Atizar Vale No le he matado De una Pero lo voy a sacrificar Va Saco a flamigo Saco a flamigo Vamos a sacar a flamigo Los que me interesan No se llevan ninguno Tío La experiencia Picotazo Muerto Muerto Bueno Algo es algo Nos lo llevamos Vale El amigo respira Por supuesto que sí Vamos a quitar copión Creo Foco energía Buf El copión Tiene Su parte buena Vale 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 Menudo Impetum Mozalbete Has hecho Que me vaya A pique 5.400 Pokedólares Una derrota Bien fresca Como en las capturas Recién llegadas A la lonja Por la mañana Anda encima Siento cual magica Reservando A un pilloto Desde su charca Al final He sido yo Quien ha caído En tu red Eres todo un pez gordo Ya lo sabía yo Has combatido pacientemente Y recogido sedal Cuando debías Debías hasta pescar La victoria Ahora que Que la cámara Inmortaliza Este momento En el que ganaste Tu medalla Con una composición Que me Rondaba la cabeza Desde hace tiempo A ver Jejeje Que grande Que grande Que grande Ahora ya tienes Tres medallas Te resultará Más fácil El pokémon Hasta 35 Vale Estoy seguro De que habrá Sabrá sacar provecho De este movimiento Y me invita En casa Agua fría Agua fría Ojito Bueno Me marcho A toda vela Que debo ir Al restaurante A prepararlo todo Vale Hazme una visitilla De vez en cuando Vale Disculpa No me que obvio Que has tenido La medalla De este gimnasio Te llamas Milo No es así Dime También Tienes en mente Alcanzar El rango De campeón Si Me complace Saber que ese es Tu objetivo Pues es un talento Estacional Para ser Tan joven Así que espero Que aspires Al más alto Perdona Tendría que haberme Presentado antes Me llamo Sagita Sagita Presido de la liga Pokémon La organización Que gestiona Todos los gimnasios Si continúas Haciéndote Con las medallas De gimnasio Supongo que Tardo o temprano Nuestros caminos Volverán a cruzarse Hasta entonces Te deseo La mejor De las suertes En tu aventura Pues mira Vale Vamos a salir Y a ver Si nos dicen Algo más Vale Vaya pedazo Hay una clase Disponible Vale Pues por aquí Este capitulito Y voy a conectarme Con esta gente Muchas gracias Por ver el vídeo Espero que os haya gustado Os haya divertidos Os haya servidos Os haya entretenidos Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero que os lo cuento En el siguiente vídeo No me falléis Vale Vamos a coger Hay una estaca Hay una estaca negra Y siniestra Clavada Hay una estaca Negra Y siniestra Clavada ¿Quieres extraerla? Sí Al intentar Extraerla Se ha deshecho En pedazos Piedra Piedra Agua Vale Me voy a conectar Con esta gente No 20 Hola Ya he terminado El gimnasio Yo también Yo también Oye Detrás del gimnasio Hay una estaca Negra Y siniestra Que se puede extraer O no extraer Yo le he dado Extraer Y se me ha roto Detrás de un árbol Si vais por la parte De atrás Os metéis en el agua Detrás de un árbol Hay una estaca Clavada No sé Para qué es Ni nada Yo la he intentado Extraer Y se me ha roto Vale Supongo que es lo Que tiene que pasar A lo mejor No tienes un objeto O no hago eso No lo sé No lo sé Pero se ha deshecho No sé si volverá a aparecer O qué ¿Vosotros hicisteis Lo del Don Phan Este gigante? No Todavía no ¿Todo? Lo del Príncipe Tú sí Tú sí Carlos Lo del Don Phan Gigante ¿Eso? Lo del cangrejo gigante Dices No El Don Phan El dominante Pero de Don Phan No O sea de dominante Nada más que hemos hecho El cangrejo y el pájaro Del otro día Vale Pues es que Ahora en el desierto Está el Don Phan No sé si os saltó El aviso del Damián También Sí, sí, sí Me saltó Cuando pase por ahí ¿Eso qué te da? ¿Qué os da eso? Habilidades para el Mirai Don Para el Mirai Don Para el Mirai Don O sea para el legendario Como Montura Para que puedas volar Nadar Ir más rápido Escalar Cosas de eso ¿Y lo puedes utilizar en combate Mirai Don y el otro? No Todavía no Tendrás que completar eso Para poder O sea Para tener ya De combate En forma Montur Eh ¿Cómo tengo los Pokémon? Buf Me dais un minuto Y yo estoy ya Vale Y hacemos el Es el dominante De ahí del tirón Vale ¿No se puede capturar En medio de la ciudad? No Es mierda ¿no? Entonces para que ponen Pokémon Salvajes ¿Qué dices tú? Me lo tiene una tienda De lujo Loco Yo eso no he investigado Nada de eso Tío Es que si estaba Antes a medias Esta es la beboquería Esta es la paladería Loco ¿Dónde está? Cojones Es la de tienda De toco enorme Yo me Mientras estáis Me voy metiendo En el En el desierto Me voy metiendo En el desierto A ver si capturo Algo Algo guapo Perfecto Después de este gimnasio Igual ya se puede comprar Ultra Ball A saber No deberíamos hacer reunir Sí Ni Double Nos reunimos Si queréis Y ya Vale Superbolas Todavía no podemos Coger Ultras Yo tengo dos Ultras Pero No puedo comprar Nada Dos pepitas Para afuera Vale Por cuánto sacasteis Las uvas Hasta vosotros 45.000 45 Sí No A mí en 35 Me lo dejaron ya Que sí Al Charlin 10.000 Decía No, no Yo 45 también Pues a mí 35 Tío Me saqué 15.000 Del pavo este Quieras que no se agradece No, me has pido A KS Recoger a TomFan Me da un fan Nivel 35 Salen en el desierto Y me salió también Un pajarraco Que parece un avestruz Sí Yo sé Nivel Creo que era 42 O algo así Me salió Yo el que pillé Era 39 Y claramente Me fundió Esta es la tienda Que yo quería Coño Chavera Que se hubiese De ir todo Resilón Ultra Bueno Nos unimos Cuando este termine De ponerse Guapete Ya estoy Ya estoy Aguando Joder El puto DonFan Me está dando Lo de Dios Un volcarona Tío Bueno Un larvesta Estoy viendo A ver si termino Con este Y lo capturo DonFan DonFan Capturado Doctor Madre A ver La arvesta Tío No te vayas No me dejan No me dejan No me dejan Comprar Ni camisetas Ni pantalones Loco ¿Tienes pasta o qué? O sea Me deja comprar De todo Menos los pantalones Tío ¿Pero por qué no tienes Pasta o...? No, no Pasta tengo de sobra Tengo 89.000 puntos De ligue Y 50k De lo otro Pero ¿y dónde estás comprando? En una tienda aquí Tío Te da meseta No, no Aquí al lado Venga, ya estoy Tío Paso Ya le voy a dar esto Quería ponerme Full resulón Pero No me dejan Cambiar Muy raro ¿Qué pasa? ¿Qué error te da? No, no No hay error Es que me deja Comprar De todo Menos 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 eso Tío Ni una ¿No giras Ni uno? Tío Larve Esta No gira Ni una Vez ¿Eh? Ahora Vale Voy a la parada Pokémon Yo estoy Voy a la parada Voy a darme un momento A ver si captura Este Buani con ultra bola ¿Qué nivel es? Pues es nivel 24 Tío Lanzame una Lanzame una Pokémon ¿Cómo te pasó A ti antes ¿No? Sí, sí, sí Me ha pasado ya Vales veces Yo al Donfant Lo pillé con Pokémon Y yo a un ¿Cómo se llama? No me va a saber el nombre El Hariyama a nivel 55 Con una Pues con una Honor Ball Y tenéis que recoger Con pegas de la Pokédez Si no lo habéis Recogido ¿Lo que de la Pokédez? ¿Dónde era eso? En... Espera No lo digo ¿Pero lo que de la Pokédez? La Pokédez La Pokédez Levantando recompensas Por cada 10 Pokémon registrados Buena Joder Que se me mola el A ver Os digo Sería en la Academia ¿No? Entonces Eso No, no Yo le doy a la X Entra el mapa No, a la Y Al mapa Luego Pokédex No, yo la hago así Hay una manera Si le das al menos Directamente Vas a la Pokédex Y luego Entráis a lo que es la Pokédex Le dais a la X Y te das ahí los Te dan piedras Te dan piedra día Piedra Más o cosas Sabes Piedras de todos los tipos Para menos experiencia No había coge ninguno Claro, claro Yo igual Y de repente he dicho Pero por lo que dice la Una piedra La truena Tío ya ¿Verdad? Yo sí Yo sí Pues lo hago yo Lo mismo Vale ¿Estáis en línea? No Me acabo de dar cuenta Voy a darle Connetarse a internet Puta Ya estoy Vale Pues os dicto No Me quedo Cuando llegáis ¿Ya? Sí, sí K K 8 F Agua Espera K 8 F F Q R F Q R Voy a ir a por unas lonchitas de jamón Hostia Voy a ir a por el acuario Putas púrpuras de mierda Claro, tío Creo que no entiende Voy a dar a comenzar la aventura Para que vaya Observando Mis futuras cintas De trapero Pokeboni Va, pues yo me veía A la tienda aquí Aquí hay tienda Sí, pero es una mierda Solamente me he comprado El gorro Los calcetitos Aquí en la tienda de aquí De esta ciudad De la principal De meseta Sí, sí Un segundo Yo quiero una chaqueta, tío Chaqueta Ya, tío No hay Y Carlitos ¿Cómo que Putas púrpuras? Si te has confundido Es cosa tuya Gracias a mí Gracias a mí El Vela tiene a tiranita Y tú lo vas a tener ahora Espero Y bueno Y tú a Salaman, ¿no, cabrón? Claro, me vas a comprar a la tiranita Con ese puto miedo A mí me gusta más ¿Qué quieres que te diga? A mí me gusta más tiranita La verdad Pero Salaman Es un puto dragón, tío Voy a poner a subirlo ahora Bueno A ver si sale otro macho, tú Ya Vamos, que yo no tengo, ¿eh? Que yo el único mío Te lo cambié por el Larvita ¿Para que tú no tienes? Yo no tengo Ah, porque te lo cargaste Va bien, ¿no? El otro Sí Me lo cargué Vale, pues hay que pillar vuelo, ¿no? Espera Yo voy a subir a esta torre Que yo no he subido Ya que estamos Ayuda un poco ¿Y por qué hemos aparecido ahora aquí? ¿Qué torre, tú? Torre Es que Justo donde hemos aparecido ¿A esta he subido yo? Bueno, yo nada más que he subido a una No creo que sea esta ¿Te parece el Zelda, tío? Sí, sí Igual Ay, mi Zelda ¿Dónde estará? En la mesa En mayo, ¿no? Creo que En la mesa de mi salón Mira, aquí tenemos el cofre Voy a guardar ¿Cofre? Es que no me suena que este lo he pillado ya Hay una MT en medio o algo así Sí Yo creo que este lo he pillado ya Buah, nivel 10 Le lanzo una Poké World directamente Nivel 10 Ah, claro Le pego por la rica Oh, qué perro Se salió Es que le mato con cualquier cosa Claro Paralizado Un as drenador Las bolas ahora venían guay Para ir debilitándolo poco a poco Una super bola me tocó Va a estar Yo creo que esto ya lo tengo hecho Pero bueno, eso es lo igualmente No No ¿Quieres ponerle un mote? No Buah, bol, tío Hostia, pues Igual no Buah, bol, tío Cunde, eh 50, tío 50 moneditas Me ha dado No me deja pillarlo, eh Tú ¿El qué? El cacharro este ¿El Grimmy Hole? Sí Será porque ya lo has pillado Supongo Marip ya lo tengo Tengo que farmear niveles por un tubo, tío Porque si no voy a sufrir ya en... En esto Sí, habría que pegarse una de... Atrapa Pokémon y eso, ¿no? Por ahí Y entrenador y cosas Hombre, ahora en el S Y en esta zona me faltan entrenadores por... Por luchar Pero esto no te va a dar nada de experiencia ya Ya, pero... Para entregárselo al tío Claro Que... Vamos entonces al desierto, eso Sí No voy a enfrentar al señorito Miguel Ángel Yo voy a dar vueltas por el desierto mientras allí vamos a ver Sí Yo creo que de aquí lo estemos, ¿no? Coño, Pokémon que no tenía de esta zona, tú Por puta madre Nivel 10, me lo pillo Pokémon y voy a correr O sea, tengo que pillar A ver... A ver... ¿Qué incursión es esta? ¡Uf! Un fungus No lo tengo Pero bueno En otro momento El enano, ¿qué hace? Joder Mata a la milla Mi colega hace un rollo en el Overwatch Lo peor es que de todo lo que hablamos prácticamente ni se entera Nada, nada Yo creo que nada Sí, sí, sí Que me entero cada vez Sí, sí Ahora que te han matado, no te joder Ahora, no, me han matado Estoy aquí como... Puto bestia Sí Pues ahora la ruta que hay que hacer Es el gimnasio este que acabamos de hacer Luego ahora hacemos lo del cacharro este Lo del desierto Y luego el gimnasio de normal Y al ir para allá vais a flipar Hay mazo Pokémon Que sí, pero eso es de nivel 50 No, no, no He cogido otro camino Para llegar a la ciudad Y son todos de... De nivel 27, 28, 30 En bastantes segundas evoluciones Vamos, yo he visto a Primeape, Persian Y la evolución del Dirling Pero si no tengo ni a Miaoz, tío A ver, lo vas a coger Esa de ahí Esa de ahí Buah, mierda Sí, sí Pero... Ah, no Del pueblo este De la misióncita Salía Ojo, es que 50 Super Bowls Son 30.000, chaval Voy a comprar 40 ¿Estás yendo a lo del DonFan O simplemente dando vueltas? Aquí en el desierto Pegándome con entrenadores Que hay por aquí Yo es que acabo de volar Vale Hay un cofre por ahí también Ahora sí que se los enseño Donde está Has farmeado como un cerdo Hombre, se supone que el Vela se iba a dormir Una ola Me ponen 5 minutos Ahora me puse la arma Pues voy para acá Y digo, coño Y conseguiría todos los Pokémon de aquí Pues sigo avanzando un poco más 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 A ver, es un vicio Tener el juego así Que es lo que llevamos pidiendo muchos años Sí Ya que tampoco te esmeras mucho En hacer historias guapas Porque la historia de este juego La verdad El bullying del colegio Pues El Team Star es el bullying del colegio Totalmente Esa es la historia Una mierda de historia Desde mi punto de vista Una piedra solar Mira que viene ¿Uno? Bueno, sí El estudiante Marcelo Te desafío Es que me acabo de gastar una pasta Y no he vendido nada De lo que me ha tocado Pues mientras hacéis eso Voy a Le voy a algún Pero tú ya tienes que ver Echa el del desierto ¿No? Hacemos el del desierto Si queréis Es que estamos para eso ¿No? Sí, sí No, pero sí Capturar eso O alguno que veáis O si es que A ver cuando me llegáis Yo estoy para Enfrentándome con Con entrenadores Como Vela Yo igual O sea Vela, acá Lo hice Si queréis Para Bueno, yo de hecho Me estoy enfrentando Pero estoy yendo Dirección a Junto El Dunfang La putada es que no se ve Algo para curar No, por aquí no hay nada Pero podemos hacer un picnic Nosotros Entre los tres No Todo el tiro Y la vas al este Y se cura El Pokémon Ya, ya, ya Todavía no he hecho Ni un ping Ni yo Yo tampoco Para aumentar la velocidad Del este Me he puesto a lanzarle La pelota Al Ibi Y todo Por la noche Digo Venga, coño Evoluciona Hostia Esto pesa Claro, he probado de todo Tío En estas 100 horas Y te ha evolucionado Al final Sí, sí Justo cuando habéis llegado Casi Imagínate el rato Que he estado Estaba al nivel 10 El Ibi Y tú Al nivel 10 Las partes del 25 Porque hay Tú, pero que tenía El nivel 10 El Ibi Y tengo al 32 En un preón Bueno ¿De tal mal? Sí, sí El bicho ese ¿De qué es? De roca, ¿no? Roca y tierra O algo de eso Tierra, creo El Danfang ¿Y tierra? ¿Y quién le hace Tierra? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué le hace contra la tierra? El agua O la planta Exacto La planta La planta Enlaza a la tierra ¿No? Porque yo sé Que a la roca Sí, pero a la tierra No me acuerdo A la tierra también Vale Pues me voy a quitar Al hombre Porque el hombre Aquí no pinta nada No La verdad es que no El jarredo Se ha quedado atrás ¿Eh? Revivir El picnic También revive Pokémon No tengo ni idea Buf, pues voy a cambiar Pokémon Por si acaso Yo la verdad es que estoy jugando Ni me he fijado En los stats De mis Pokémon Ni en sus habilidades Nada, yo tampoco Yo... Yo sí Un poquito más Y ni... Y mi... En la evolución Esta Este de Pokémon Yo aquí Aquí hay un... Tengo Tiene 91 de velocidad Que bueno No está mal Pero para... O sea, es que tiene 112 Ataque especial Y luego 93 de defensa Y 83 de defensa especial O sea, de defensa especial O de la defensa O de mi cómodo Hay una tera de incursión Ahí de un Grimmer Un Grimmer Sí que es veneno Que es tera cristalizada Eléctrico De dos estrellas No, vamos a hacer el otro Y así os hacemos eso Sí Porque yo el Grimmer Lo tengo por ejemplo Sí, no, yo también lo tengo Yo no lo tengo Yo no lo tengo Pero... A la salen un montón También Al lado del pueblo ese De donde habéis hecho El entrenamiento Ahí arriba salen Mira, y aquí hay otra De un Litleo Que evoluciona En que tera cristaliza Lucha No es muy interesante Pero bueno Mola como derrapa El... El Miraidon, chaval Sí Cuando giras Mira Teralito con tierra ¿Me podéis ver en el mapa? ¿Dónde estoy? Eh, sí, a ver Pues aquí Donde estoy Al lado de la Tera incursión esta Sí Un aterralito de tierra La marca Uy, pues Pues audio Que yo creo que ese ya Habrá aspirado, ¿no? Aquí todos los puntitos Esos que verían En la tierra Pillarlos, ¿eh? Por supuesto Tú no sabes Pero que hay un mazo Y te dan Un huevo De cosas así Sí, tengo Ciento y pico Eh, pociones De eso Mira, yo ya estoy Dando el Dampan Está durmiendo Porque no se está moviendo ¿Dónde estás? ¿Me sabes abajo, tú? Sí Sí, estoy en la parte de abajo Del desierto Bueno, ahora estoy subiendo Por investigar Un poquito más Mira, aquí hay un entrenador Que seguro que no me he entrenado No he luchado contra él Ah, sí Es que yo llego antes Al desierto por aquí Pero aquí hay una moneda Ah, no la he visto Hostia, ahí está La florecilla, ¿tú? ¿El floete o qué? Flabebe O Flabebe, sí Esto debería entrar en la Pokeball de una ya Efectivamente Vale, está el Donphan ahí De dulce bien Pues le damos o qué Pero primero un picnic, ¿eh? Vale, verdad Pues vamos a juntarnos Voy Yo ya lo he terminado Yo ya lo he terminado A ver A ver si os veo en el mapa Vale Carlos está conmigo Así que me voy a junto de Carlos Y nos juntamos aquí Vale, sí Mira, yo también me encontré con Flabebe Pues este Hay que cambiárselo a una señora En el... En una de las ciudades Pues el Slom ese Eh, creo que sí Yo que vas a ir a pillar Slom Mierda Lo maté Y luego El Whopper Te pide a una señora Que se lo intercambies En la ciudad de aquí Del gimnasio ¿Veis el picnic? Yo... No Estoy yendo A ver, ¿dónde está? ¿Le hiciste en el desierto O en la parte de la hierba? En el desierto Vale Ahora voy Sí Sí, aquí me sale Y del tío Pero ¿Quieres unirte? Sí Está jodido Le lavas Y... Pero Como salgo a todos O sea, esto no salto Mira esa mierda ahora Los gilipollas Así de repente Ya, la cuantía de Overwatch Ya, ya, ya Pero que Es normal entre nosotros Que a veces Cada uno está a su juego No te dejas sacar a todos No, aquí no son todos Es que... Monta un picnic Tú, hazlo, el mío No me despiertes, loco Ah, pero este que es el tuyo Claro, claro Estos son todos los tuyos ¿Qué? Menos el tiranitar este El last vital Last vital Claro, claro, claro Que te den Voy a hacer yo un picnic Que te voy a sacar algo ahí, ¿dónde está bien? ¿Por qué? Me dice, chalecha de picnic ¿Por qué no te unes? ¿Por qué no puedo hacer nada? No puedo Ahora Quieres unirte así Pero A ver ¿Y yo cómo saco... Claro, eso es lo que yo quiero saber Al más nos deja sacar Pokémon No Agacharse, ocultar día Terminar Terminar picnic Le voy a dar Ahora Ya van a ser Cuando lo vas a ver Bueno A ver Don Fang era tipo tierra Sí, pero Fíjate bien, tío Tiene pinta de Tener algo de acero, ¿eh? Sí, no, sí Yo Más o menos Ya he investigado Esa, este es tierra cero El del Charlie No lo sé Es que es tierra cero Es que el tuyo es diferente Claro El tuyo tiene forma Este es Don Fang A nosotros no sale En forma futuro Y a nosotros sale En forma pasado A mí me sale un pedazo Mamut de loco Claro, un mamut con dos cuernos Esto es como Así, robot Putos modernistas Vais a joder la tierra A por el hijo de ti Pero, bicha, usa placas solares Para moverse, cojones Esto es ecológico Anda, toma por ti Pues nada Oye Pero seguro que esto se... Tienes que lavarle Oye, ¿entro ya o todavía no? Va, mira Voy a terminar esta mierda A ataque, ¿no? Sí Voy a terminar esto Y les voy a dar a revivir Y a tomar por saco Termino antes A lo clásico, tío Claro Porque no me sale El que tenía Muerto Así que Vaya bicho Ojo puta Puto Hanzo Me ha tocado un Hanzo De otro equipo Que es todo bueno, tío O todo muy malo Que va, tú Yo soy top daño Top daño Top daño Oh my god ¿Qué nivel es? ¿El Dampon? Él no tiene nivel Estos bichos Sabes ahí Ah, es verdad Ferro dada el Coma el temblor de tierra Ah, en la primera No, en la segunda Si es verdad que El pájaro Yo recuerdo Que pone a nivel 20 algo Hostia, pero claro Carac ¿Cómo me enfrento con él? Se me acaba de pirar de Guau ¿Ya estáis enfrentándoos contra él? Sí, sí Me ha dado una hostia El pupitar Que lo ha dejado tirando Mira, un ciclizar Terax Estar Claro, es que Este como Te lo ha matado ¿Qué? No, no, no Casi me lo cargo yo Pero es que Hay que ir a buscarlo ¿O qué? Sí A ver Sí Ahora Me lo ha matado Una hostia, tú Vaya Dampon, chaval Yo juraría Que es tipo acero, ¿eh? Sí, sí Es tierra acero Buah, pues Mucho cuidado Cuando te enfrentes con él Me lo ha matado Al delfín De una hostia Pero es que El tuyo no sé lo que es El tuyo es tierra Algo Yo le voy a dar Con Buf Con lucha Amedrentado Me cago en su madre Giro rápido Y me lo mata Tómalo A mí No es la cuestión Perrodada Me va a destrozar Al mío, tío A mí ya me ha destrozado Con el que pretendía matarle Ya Fuera Le voy a echar un fuego fatuo Fuego fatuo Cabeza de hierro Me lo mata de una Increíble Imposible ¿Esto de qué nivel es, Loco? Yo le he matado O sea, la primera Ahora tiene el combate doble ¿Con quién arma? Ficha con el que le dirje Si Ah, es que el mío es tipo acero Ficha Es que yo le meto fuego Y lo reviento Claro Pero el mío de fuego Ni le tocó Es demasiado rápido Para mí Ya Fua, ni de broma, ¿eh? Hay que montar la estrategia A lo mejor Pero tú Entérate de qué tipo es el tuyo, Charlie Porque el tuyo no es acero El tuyo tierra Otra cosa Joder, el puto Hanson Tío Es que ni con una garra rápida, ¿eh? Tengo un Pokémon con garra rápida Una buena puta, tío Un tirador me lo puedo cargar Yo no le mato, ¿eh? Guau Yo a base de cantos ardientes De eso me lo cargo Va, yo me lo he cargado La primera vez Pero es que el mío es de tierra, tío El fuego me lo destroza, tío Este también Ah, bueno Este es lo mismo Es acero solo Entonces No es tierra, cero No, no A mí ya me... A mí ya me ha fundido Le voy a enchar a pociones, tú No, no Pero yo ni a pociones, ¿eh? Y ya me lo cargas La segunda Es que Tampoco tengo equipo, tío Para... Para cero Bueno, tengo lucha Pero si con un desarme Me ha matado, tío Que desarme tiene muy poca potencia Tiene... 50 o así Vale Al centro Pokémon La virgen, chaval La que me ha dado A ver Voy a ver Voy a ver la Pokédex Para ver Qué tipo es Ya te sale Sí Ferrodada es... Hostia Tierra cero Tierra cero A mí no me sale, tío ¿Por qué te sale entonces? ¿Alguien? ¿En... En la Pokédex? No me sale En enfrentamientos recientes Y no me sale Pero... Vete a la Pokédex Es el 382 382 ¿Cuál has dicho? 382 No me sale ahí Ah, sí No, no me sale, tío 382 376 Ah, bueno, claro Porque es Pokémon diferente Objetos de combate Aquí al final hay Pues no entiendo Al Yara 2 No me lo han matado Una hostia, tío Porque es Volador Entonces es Tierra, ¿no? El... El tuyo El tuyo que es No lo va a echarle o qué No, no, no me sale Te lo miro Eh, no, da igual Joder, es que el otro va con un nivel 44 El colega ¿Cuál? ¿El Donphan? No, el... El Damian este Te viene a ayudar Y te ayuda con un Pokémon nivel 44 Hostia Creo que estoy un poco fuera yo, eh Sí, yo creo que igual tú estás un poco Joder Yo no puedo hacer esto ni de broma, eh Mira, es un buen Pokémon de juego Graviari Unipoudon Aquí Voy a ver qué Pokémon Tengo en las cajas ¿Se pueden ordenar por nivel? No sé Yo he intentado ordenarlo un poco hoy tú Y cada vez que lo ordeno en una caja Esa caja se me llena Yo paso eso ya Porque quiero tirar de tener en una caja Los Pokémon así potentes que tengo, ¿sabes? 14, 18 Tengo un NOS nivel 25 Tauros nivel 22 Creo que me podría ayudar Buah, te lo ha matado una hostia Yo creo Donphan Voy a meter a... Es que no me gustaría, tío No me apetecía meter a Donphan Un Larvesta Larvesta es tipo fuego también Pero el tipo bicho Nitrocarga, Rodafuego A nivel 24 Es que, ¿qué hago con nivel 24? Bueno Contigo, ¿qué habilidad me ha dado? Polar No, spoiler No va a hacer que podemos trepar Vale, yo me lo he cagado ya La clave era ya la dos Que es volador y agua Volador y agua, claro Pero el tuyo a lo mejor es tierra roca Porque le ha metido una hostia Al Delfín Que tiene más nivel que él Ya era dos tú Y se lo ha cargado de una... Pero vamos Un guantazo Buah, 3200 de experiencia, chaval Es que ni con garras rápidas Le atacó antes, ¿eh? Con mi Pokémon de fuego Ni con garras rápidas Yo no puedo hacer esto Roca afilada renta más que avalancha, tío Que tiene precisión 80, tío A la mierda de ataque de roca, tío Pero encima se sube la velocidad con... Con el giro, tío Voy a empezar a gastar... Hiper No, super poción Buah, es que un cabeza de hierro me mata de una, tío Es que no tengo nada Pero literalmente nada que hacer No, esto ya lo haré por mi cuenta Porque con vosotros Que ya os lo habéis hecho La movida es que vais a tener habilidad Que yo no Con el Miraida He intentado otra vez Yo no quedé Esperamos por aquí Por el desierto No he intentado Que va, pero se me está matando A todos los Pokémon de una Le he tocado... Le he quitado la mitad De la vida De la primera fase Punto No tiene nada de fuego así De nivelado Tengo un Pokémon fuego Sí Pero... Me lo mata de una No llego a tocarle ¿A qué nivel lo tiene? 25 Claro Yo por lo menos que esté Al 30 Al 30 Por lo menos Por lo menos Pero eso lo sube rápido Aquí en el desierto Si no mandando Con la orden de mandar el Pokémon Farmear rápido Ya Pero no tiene ninguno Que lo reviente, ¿no? Tengo alguno El Flamigo se porta muy bien La verdad Joder, es que ni bajándole la velocidad Macho No No me queda un Pokémon Por lo menos No te quitan pasta Con esto Va, voy a farmear niveles Que damos por saco A ver, eso te pones a... A capturar a todo Lo que hay por aquí Y tú Y sube Y sube ¿Sabes? Yo lo he hecho con Pokémon Que no son El... La computación Ya Sí, sí Me voy a poner a capturar No hay más O sea, yo lo he hecho Con... En realidad Se lo ha hecho entero Yara 2 Que es nivel 31 ¿Sabes? Ya Consigue uno de fuego Que aguante Y que meta Le meta buenas hostias Y ya estaría Céntrate en ese de fuego Y con uno te lo sacas Y a nivel 31 Lo consigues Easy Y ya estaría ¿Qué habilidad os dio? Que estoy creyendo ¿Qué habilidad os dio? ¿No te lo pasaste ya? Ah, estáis con lo del bocate Y todo esto Sí Vale, vale ¿Te lo digo? Dime Planear Ah, es verdad Que volar no volaba Planeaba ¿Qué creéis? ¿Y sacando esto rápido Del Pokémon rápido Da menos puntos de experiencia Que si luchas contra ellos ¿Normal? Sí, da menos Yo creo que también Sí, sí, no Yo lo he comprobado Sí, joder Es que un Cacnea Si lanzas El Pokémon Te da 20 y pocos Y si luchas contra el 200 y pico Es una barbaridad Renta con los Tauros Porque los Tauros Tardas en matártelo un poco Pues tienes un Pokémon Que va así Normalillo Lo a nivel 30 y pico Le da 200 de experiencia A él Y 100 al resto Y como van en 5 De repente son 500 de experiencia En un momento Hay un Pokémon Que parece Una pelota del desierto De estas que van girando Sí Renta con los Tauros es este hostia la cristal de planta el castillito de arena me ha salido de teracristal yo creo que saben siempre los mismos si pero que de normal no lo vi estaba yendo a un sitio donde había visto al como se llama esto al ipodon para capturar el ipodon que seguro que está a nivel alto y me vendrá decentemente para el domfón pues si no 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 en la torre del desierto fuisteis capaces de subir no pero ahora planeando no lo he intentado desde donde planea desde donde no claro te tienes que tirar de un sitio más alto joder tío con la suerte eh pero parece que no hay nada eh yo lo acabo de intentar y parece que no hay nada mira hay un escarabajo pelotero que guapo este pokemon que guapo este pokemon bueno me estoy acostumbrando a lanzar super bowl de primeras tío la gran mayoría se capturan hombre con ganas en salud si del miedo de matarles o no matarles un cíclicar de estos te da cristalizado al final de todo verdad del desierto lo vi antes esto que es los tres globos tío tres globos es volador que es el pikachu que te que te dan hostia nivel 45 tío pues ese me cundía eh hostia ya podemos dominarles nosotros ¿verdad? no va a ser nivel 40 no con el gimnasio 30 30-35 40 40 tanto con el con tres gimnasios 4 ah porque hicisteis el eléctrico o que si claro te lo dije cabrón ah hostia claro a mi me falta ese bueno tampoco tengo pokemon para ir al al gimnasio eléctrico no tengo nada roca nada tierra hostia hostia me ha matado a este me cago en la puta tío no ah bueno el sandile podría rescatar al sandile por ciento me estoy gastando una de revivida el puto en el qué en el tiran y bueno en el la evolución del larguita no se ve el puto nombre pupitar el pupitar Joder, y me lo mata Me cago en todo lo cagable Y se muere, tío Me cago en la leche Nivel 45 Buena experiencia, te ha dado En ese punto no te quejes Sí, sí, sí Bueno, realmente Ese Pokémon me ayuda, o sea, es más que nada Por tener un Pokémon alto ¿Y este friki aquí? Te partí la cara En kimono con el ambiental del desierto La roca le hacía counter, ¿no? ¿A qué? A la lucha No La lucha Es superior a La lucha es superior a A la roca ¿Y a tierra? A tierra no Tengo aquí una tera inclusión de tres estrellas de un pájaro que se tera y cristaliza así Pues sí que lo hacemos Igual no aportó mucho, visto lo visto La de tres cuesta un poco El que le hacía siniestro le hace a psíquico, ¿no? Me llevó al hombro de una Siniestro le hacía fantasma Fantasma es el que le hace a psíquico Qué puta idea, tío Me voy a imprimir eso y lo voy a poner aquí La tabla de tipos Es el clave Ahora vamos a por el hipoudon Hipopotas primero Pues cuando me digáis, os invito Vale Vale, un segundo que voy a donde estáis Vale De hace falta yo creo que vengáis, o sea que Yo le doy y os tiene que salir la invitación Vale, pues dame un momento porque estoy en medio de una captura Sí, yo estoy Matando al pepa este Nivel 38, pupita Hasta el 45 creo que es una evolución No, 45 O 55 incluso Una evolución a tiranitas Yo estoy igual Se lo he dicho antes El 45 y el 55 por ahí Creo que es 55 porque me suena que es una burrada Sí, sí, a mí me suena también que era una locura ¿Os fijasteis ya si era siniestro o no siniestro? Lo... Lo bueno Una polla Lo bueno de... Para matar a... A la... A la incursión Ah, lo del psíquico Que es efectivo contra el psíquico El veneno, creo ¿Qué cojones? Bueno, psíquico no lo hacía veneno o es al revés? Bueno, no me acuerdo ahora A psíquico, hada también, ¿no? Puede ser que el hada... Tío, tengo aquí al bicho El dominante que nos ha salido antes Pues lo tengo aquí en normal, tío Pero está bugueado y no me deja capturarlo, tío El downfan normal Sí, tío Puta mierda Buah, pero ¿a dónde me he ido? Joder, qué mierda el mapita este de los cojones, eh No, cuando sí ya estás listo Que el vela le dé y nos saldrá la tiración Le doy, ¿no? Sí, sí, yo estoy Ah, mira Se puede volar directamente a la torre El ojo no es psíquico, ¿no? El ojo es siniestro, ¿no? Es que el cristal... El ojo es siniestro A mí no me ha salido la invitación, ¿eh? A mí tampoco Le acabo de dar Estáis en línea, ¿no? Ahora Hombre, estamos en línea porque estamos juntos Básicamente Vale, vale Vale, este es Corby El Corby Knight Sí Siniestro a cero Vale Pues hay que meterle Al siniestro se le mete con... Con el propio siniestro, creo Y yo le voy a meter con lucha Me lleva las carillas Y llama a nivel 55, ¿tú? Claro Dale Dale A ver si me hace caso A ver si me hace caso A ver si me hace caso, ¿eh? Que a veces no me hace ni puta caso No te hace Te hacen caso No me hace hasta el 40 Hombre Tengo como 3 minutos, ¿no? Para que me haga caso En un ataque Y lo reviente La verdad Que sí Pues qué desilusión, tío Lo del Dompon Que no poder ni tocarle Le doy, perdón Sí, sí, claro Todavía listo Es que ni con garra rápida, ¿eh? Ni Pokémon Ni con garra rápida ¿Pero habéis visto A qué nivel salía? Porque a mí no me ha salido el nivel No me ha salido No No Por el nivel del Damian en ese 30 30 y algo Estaría No, 44 Era el loco Hombre, una Intimidación En el volador A mi lucha Me reventará O sea, en serio Cajo cruzado Está nada Darle un toque Como algo Dios, me mató Muerto ¿Tú te hace caso a ti, Charlie, o qué? Nada Atrapar Tú me salía con toda la vida A mí, ¿y tú? Como con toda la vida Que sí, como que mis ataques Te hacían todo poco, tío No sé, hubo un ataque Que le fundió, ¿eh? Le quitó más de la mitad De la vida Sí Se dio un bug visual No sé si tuyo De quién fue Pero de repente Le desapareció la Con más de Aromas de la mitad Sí Vale Caramelos raros Mira, me viene genial Y Terralito siniestro Vaya y Gog Vale Pues Estoy por usar Los caramelos raros Del tirón Me da a mí que va a ser lo mejor Bueno, para hacértelo ahora mismo, sí Los caramelos raros No te van a sobrar al final Ya Con las Inclusiones de estas Es que son free, tío Te pones a hacer como un loco ¿Quieres ponerle tal? No Este cristal es de vera Oye, pues podemos hacer así También se rellena Pokedes con esto, ¿eh? Matas de los pájaros De un tiro Este cristal es de Charlie Me pone a mí ahora Perfecto Está lleno de polvo estelar El desierto, tío ¿El qué? El desierto que está lleno En el polvo estelar Sí Para vender Ahora te digo los que tengo Tú, que no he vendido uno En todo el juego ¿El polvo estelar es para vender? ¿Nada más? Sí Como las pepitas, ¿no? Tal cual Y las perlas Y las plumas también Hay alguna, ¿no? No, las plumas Sí que sirven, ¿eh? Las plumas sirven para Esto es un sabor a mierda, tío Un sabor a A Las pastillas estas Que ponen en los lavados De los baños Joder, qué asco, tío Pues eso Pero tú Tú prueba Y no estás, tío Con sabor a culo Con sabor a culo Tenía aquí, le da Entonces Ah, ahí hay una Hay una Concentiva, tío Nada, es imposible llegar planeando Pues no sé qué hacer, tío Este es tú, ¿verdad? Yo estoy en el desierto para ahora Yo estoy luchando Soy yo Carletos Ah, este es esto A ver A ver Tengo 53 polvos esterales 6 perlas 2 perlas Pues multiplicaró Por 1500 Y estás forrado Atac, atac, atac Push, 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 push Sí, sí Ya lo estoy ahí Puseando Ya, ya sé Ya sé A ver si capturo a este, tío No, tío ¿Por qué se meten en el punto, tío? Muy bien Guau, pero este pajarraco Este pajarraco es la polla, tío Tipo psíquico Joder Macho Y suerte la gente Mira, pues si te mato, te mate, tío Me estás tocando la polla Pajarraco de mierda Eh, salen de los mares Esos barrios, eh Me mate Joder, es que Necesita ahí Voy a curar ¿Dónde es la cueva esa de los Larvitar y Los Berigong? ¿Dónde era tú, Charlie? Ah, y otra más cerca Ahí los Pokémon son de nivel 30 y tal, eh Igual te renta pillarte una alguna ¡Oh, Dios! Te sirve, igual, tío Todos los que pides ahí Te servirán para esto, eh Sí, supongo Mira, pues quedamos en la... En la... En la... ¿En dónde? Perdón En la del... En la del... ¿Cómo se llama? El de Paolo Marinada Pueblo Marinada Pueblo Marinada A ver Donde la misión... Donde la misión de la... De antes del gimnasio Ahí hay una otra incursión de dragón Podemos hacerlo También Pues sí Siempre es renta, tío Mira, aquí antes me ha salido un tito, tío Con forma de De dos ratones ¿De dos ratones? Sí, ese es un Pokémon no De todos los no Tiene una evolución, creo Vamos a eso A donde los lápida Un segundo Que os invito a la teleincursión de dragón Yo iré a este, tú El escorpión este Y el saltamonte este Sí, sí Pero no te metas en combate Que vamos a hacerla a este Es un Girafarith ¿Que te especializa dragón o qué? Sí Vale Y tiene evolución Afrontar en grupo Os lo acabo de enviar Sí Eh... Dragón Pues es bueno Hielo ha dado dragón Hielo ha dado dragón Le mete Sí La cuestión es que creo que no tengo nada bueno Hielo ha dado Oye, yo creo que tampoco El acero al dragón también El acero al dragón también Correcto Necesito un mejor ataque de acero tío Porque creo que tengas una Dale, vela Sí, con el Crabbo minable Y ya estamos Sí La cosa es que Girafarith es normal psíquico, ¿no? En verdad El mío es lucha Le siento Joder Tiene ataques de sí Siempre te das cuenta De eso Cuando entramos Ya, sí Mira que yo me llevo ahí tirando Yo le pego de hielo 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 Puff, super eficaz Chico rayo Buff Qué perro ¿Cómo tiene la vida? ¿Cómo la veis? Es un cuarto Cuarto, sí No me has quitado un cuarto Vale Pues Estoy confuso Yo también Pígat A mí también Me ha matado No le quito una polla ahora En medio de una Estoy acabado Bueno Estoy justo empezando la segunda parte Espérame Sí Eh, no lo matamos, ¿eh? Es que sí, que sí Y... Mira, toma tonto Está paralizado Yo he hecho Tera Cristal ahora Yo cada vez le quito menos, tú Yo salgo y mi Pokémon no sale Tarda cinco segundos, ¿no? En salir O sea, es que no me aparece ahí Como que tú Mira Buah, lo que le acabo de quitar Chaval de locos No, no lo matamos Sigue haciendo buena baza Así me gusta Toma, muerto Buah Y lo voy a pillar Puedo pillar ¿La tienes o qué? A ver, sí, sí Pero bueno, Tera Cristalista, Dragón No está mal hecho Eso va a cambiar Caramelitos raros Teralitos A ver, dónde Vale Vale, ya estoy Vale, pues Seguidme Mira, si salen justo aquí Si Aquí hay un picnic Ay, ay, el que es como un... este de Minecraft Si No animo nada por el camino ¿Dónde te has metido, tío? Te has perdido O sea, que es loco, bro Ay, joder, justo me he parado un meditite Un segundo Camino cargo Oh, para, tío Joder Uh Aquí hay Pokémon Interesantes ¿Pero dónde estás? A ver, es que... ¿Estás metido dentro de la cova? Sí Sí Sí, sí, ya salgo No, no, es dentro, es dentro Pero vosotros no estáis adentro No, 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 estábamos fuera Oh, me he caído Hostia, me he caído, tío Pero ¿dónde estás? Ah, te he caído abajo del todo Puedes volar al picnic Puedes volar al picnic Ah, ya está, ya he dado la vuelta Mira lo que hay ahí arriba, tío Pero al picnic se puede volar si lo usas, ¿no? No tengo ni idea Bueno, yo voy a empezar a capturar por aquí ¿Vosotros ya tenéis todo esto? No, todos no ¿Vos vais iniciando como frikis al Pokémon o qué? Sí ¿Puesto? Por supuesto Mira, a ver, la... ¡Uuuh! ¡Voy a placer, ando loco! Oye, tú tienes todo esto, Charlie Yo sí Entonces, ¿a qué hemos venido aquí? A enseñármelo a mí, básicamente ¿Para qué? No, porque aquí me han salido antes Es que ahora ha salido una puta mierda, la verdad Pero antes... Mira, ahí está el Doctrio Que no sé si lo tenéis No, yo... Yo aquí hay gente que no tengo Pues pilla, pilla, pilla Aquí donde estoy yo está el Meditite Pero vamos, esto se supone que tiene que estar... Cuando he venido yo estaba plagado, tú De tus cosas Voy a ver si me sale el Larvitar para... Para este hombre Uh, un Chansey Sale como lo que en el mapa aquí sale un Chansey A mí no me ha salido A mí no Tengo una respawn bajo Mira, aquí tengo a Gible Vamos a intentar capturarlo Y aquí es donde hemos salido la primera evolución Del... Del bicho este, como habéis dicho antes Sale machao, pero no es machao Macho qué Mira, un Larvitar aquí Voy Si te ha salido a ti, eh Bueno, no estaba toda ayerla En mi posición Vale, un combate a muerte de esos mientras Vale, a ver si capturo el Doctrio este A ver si llega a donde estáis Nivel 28 en Larvitar Mira, ahí Me sale la evolución también De Gible A ver si os veo, tío Era vuestra ¿Dónde habéis visto el... Aquí, en Larvitar El Larvitar es de tu juego, ¿no? Carlos Sí Sí Venga, es un poco mejor, eh ¿Has visto? Sí Ah, pero acá hay dos, tú Sí, hay dos Pero salen cerca tuya No, mierda, le he dado doble patada Lo he matado Joder Me he confundido de ataque ¿Había otro ahí? Sí, tío, pero me he quedado en detrás A ver si querés Nada No pasa nada, hombre Espérate, ahora sale otro Sí, seguro Va a quedar cerca tuya Voy a darme una vuelta Porque antes me salieron por aquí Uy, va Joder, ¿quién poniendo conmigo, tío? Vampirio este, este está guapo El sabreado Sí Uh, no hay bat Se lo ha acabado el pillo yo Sí, sí, yo aquí he venido Y todo el Pokémon que veía Tío, este no lo tengo Es que todos estos son buenos, tío Son buenos Pokémon Sí, sí, este sí que es la cuota Y tío, esta, ese El que veis ahí, eso de fuego Es el Es que no Salandite Dices ese No, 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 no Eso de fuego, que si veis ahí, ¿no lo veis? Donde la roca de arriba Sí Sí Imposible llegar, tío Bueno, ahora planeáis Sí, pero lo mismo hace falta trepar Oye, ¿y en algún momento vamos a poder luchar con...? Ni de coña yo, planeando ¿Qué hay? Sí Sí, yo creo que al final del juego, no como todo Juego de Pokémon Te enfrentarás a él Y lo podrás atrapar O desbloqueas el modo Lucha Este niño no lo enfrenta contra él, tío Te lo voy a explicar, niñado ¿Coraidon qué tipo es, tío? Porque mira, Idon sé que es dragón eléctrico Pero Coraidon el dragón... ¿El dragón qué? Buena idea No sé Estás enfrentando al niñito a este A Esther Niñita Sí Te lo estoy explicando Hostia Este es la pre-evolución de uno que tiene... El de hielo Mira, es de hielo, el Pokémon Hazle lucha Y lo matas O fuego ¿A quién? Al Pokémon de Esther Al Cetod... Cetodle Ah, le he metido... Le he metido una avalancha con el... El este y a tomar por culo Claro, es que tienes un nivel... Es de 10 niveles, no sé cuánto... Claro Pero vamos, aquí cuando he venido me ha costado, eh... Construan algunos... A ver, yo necesito estar cerca tuya para ver si sale otro Larvitar... Sí, yo estoy yendo y viniendo... Me voy a salir de la roca... De la cueva esta... Creo que salen... Creo que salen más de noche... Yo desde día... Y hay un terracristal, tú Una oveja de esas... La oveja eléctrica... La segunda evolución... Voladora Tres estrellas Podemos hacerlo si queréis Yo a Fluffy no lo tengo... Así que... Por mí bien A mí me renta por los raros Vale, pues espera que termine un combate... Sí, no, me he dado... Estoy dando otra vuelta por aquí a ver si respawnean... Es que te lo juro, ahora hay... Antes... He pasado y es que había pokémons por todas partes, tú Y ahora no hay ni uno Lo habéis nerfeado Lo habéis nerfeado Que cabrón, cuando está un jugador solo salen 20 pokémons para que te puteen todo el rato Venimos tres... Vacío No, vacío tampoco, tío Yo tengo aquí muchos por pillar No me he metido en combate muchas veces Yo ya estoy, si queréis Vale, pues voy Hostia, Carlos ¿A dónde quería saltar? ¿No os ha llegado? Sí Hay una vara de estas como la que os dije antes detrás del gimnasio de lucha Sí Lo he visto, tío, amarilla A mí no me ha llegado, ¿eh? ¿No, verdad? No, porque estaba en la caja No sé si eso tenía que ver Exacto Pues salte Cuando me llegáis le doy No estáis haciendo nada, ni pokémons, ni mochila Uh, aquí hay un... Ya lo cogiste, ya lo cogiste, ¿no? La caja ¿Cuál? El... El de las monedas No lo sé Pues aquí arriba hay Uno Le doy a esto y luego vamos a eso Sí No sé dónde me dices ahora Ahora me ve... Arriba, donde sale... Se ha cerrado el programa, acaso O no A ver Se me ha cerrado Sí, se ha disolto el grupo Se me ha cerrado Se me ha cerrado Se me ha cerrado Se me ha cerrado Se ve que el juego peta porque justo me he metido, os he invitado Y antes de que os uniese y me he puesto a... A cambiar el pokémon Y se ve que justo en la pantalla de cargos se ha unido alguno y ha petado el juego Yo ¡Hostia! Gimme hole Gimme hole de nivel 50, eh Poca broma Mira Ahora peta de pokémon esto Pero ya no estamos en grupo, ¿no? No No, tampoco hay tantos ahora Ah, sí, mira, aquí hay una pandilla de ardillas ¡Hostia! El tirón Hariyama Nah, este es de coña Solo te sabe mucho más pokémon ¿Vas, Alvarito? ¿Vas, adiós? No 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 Te veo ya No Uh, tengo un pokémon nivel 50, eh ¿Lo has pillado? Sí Lo que pasa es que no te va a hacer caso, tío Ya Lo digo porque a mí me ha pasado Pero antes Antes me ha hecho caso en todo Cuando hemos hecho en la terra cristalización A lo mejor eso como es un evento así especial Te hace caso Puede ser Llévatelo por si acaso Como último recurso Vale, yo estoy en la Eso es buenísimo, tío Un segundo, ¿eh? No estaba yendo el sur ¿Vosotros les habéis dado objetos? Sí, una garra rápida que no me sirvió para nada Contra este tío Yo todavía no Pues te pueden quitar luego Sí Claro Lo puede estar dando y quitando constantemente Pulo, coño Joder Yo tengo a Diglett normal y voy a capturar a Tugtrio En serio Es que no me ha salido nunca el El Diglett Joder Si al mazo, ¿qué? ¿En dónde? No sé, yo he pillado el huevo, yo Yo he pillado el otro El Wiglett En la playa Me pacho ¿En serio? oh que perro que lo saco tío, hago este el gasly a que nivel evolucionador, lo sabéis el? el gasly gasly, mire, pero antes del 20 si, me suena a 16 o algo así que dices, lo tengo al 22 pues entonces pues entonces me estoy confundiendo, básicamente a ver y luego a Gengar ahora es por intercambio si a nivel 25 25, vale y del tirón al 25 lo intercambias y ya lo tienes si, al 25 tienes a Gengar un alta renta eh vamos a defender en este co tu quédate por el opción o renta este tanque solo está por los ataques de los demás bueno nos quedan eh que aprenda a ataque van a venir eh y somos tres la muera muera cuando queráis hacemos grupo si, si, yo estoy esperando voy mientras tanto estoy aquí matando a todo Pokémon te veo te pones en la parada Pokémon tú y lo mandan claro y no te pueden atacar te maras está reventándose a todo lo que veo mira que lo sabía digo ese es un dito y es un dito pues hasta que te salga Shiny yo estoy ya estaba curando a los Pokémon tengo que comprar Pokéballs yo he comprado una barbaridad no me pasa yo estoy eh si, si voy si, 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 voy si, si, voy ¿Preparados? Sí WGFL2D WGFL2D ¿Puede ser? Muy bien Yo me perdió en la W WGFL2D Muy bien, muy bien Sabía que podíais Que poco Que poco confiaste en nosotros No, no, no Y a la primera los dos Bueno, el Velo ha tenido una segunda Yo tenía que mirarlo un poco Tenía que irme ahí al disco duro A la ruina ¿De qué dependerá de a dónde te manda? ¿A qué pueblo te manda el pesado este? Ni idea Pero podemos coger el vuelo directamente hasta allí Sí, sí, pero digo De repente te manda a una ciudad que no viene a puto cuento Joder Y seguramente estemos todos en la misma ciudad Sí Estamos en En Cádiz En Cádiz, picha A ver Aquí en mi casa En Pueblo Ataifu Estamos, ¿no? Ah, sí, al lado de Cádiz Pues vamos al vuelo ese, ¿no? Pata, no me sale el vuelo, tómo Al vuelo que va a salir ¿Dónde coño? Espérate, espérate que me he perdido El del picnic no, ¿eh? A mí no me sale el del picnic ¿No? No ¿Será porque no lo he usado? Puede ser ¿A qué vuelo queréis ir, tío? A donde ya estábamos antes Para que terminéis de pillar los pocos con eso Pero eso era En el Pueblo Marinada o algo así Se llamaba Pueblo Marinada, sí Al lado del desierto O sea, era así Todo de cojones Está el picnic, ¿no? Ahora entra la gente Gracias, señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tener los fantasmas en el equipo no me da mucho. ¿O Codrilo que es fantasma? Sí, es el inicial. Ah, vale. Es el nombre que me parece feísimo, tío. Es que le... Es que le dice... Yo le voy a llamar Fuego Popo a partir de ahora el mío, ¿vale? Me parece correcto. Es más, le voy a cambiar el mote y todo. Ese me lo tendréis que pasar en algún momento para registrarlo. Bueno, si no, te hacemos un huevo de eso y te damos... Ah, bueno, también. ...el básico y así. Y tú lo crías y tiene las trenes. La verdad es que estaría bien. Eso se hace en los picnic, ¿no? Hay que aprender eso. Sí, eso es lo suyo. Yo quiero con un dito para eso, tío. Ya lo tiene Charlie. ¿Tienes que cómo era? Bueno, el picnic se supone que puede tener relaciones sexuales. Pero necesitas a dos, ¿no? No, no, no. Creo que ya no, ¿eh? Creo que con los picnic ya no se necesita... ¿Solo uno o qué? Creo que sí. Me quiere sonar. Mira, aquí están los... Los harillados a nivel 55. Bueno, me lo voy a cargar, esto. Voy a pillar la experiencia. El harillama, esto es una mierda. ¿Tienes una vela o qué? Sí, así lo gasto luz. Ya estoy. Intenta bajarte alguno de esos, ¿verdad? ¿De cuál? Digo, pues me pareció la cara. Te da 1.500 para el main y... Y 1.000 para los otros, tío. Ya lo tengo, esto. Y por ahí adelante es la zona que te digo que están ya todos los Pokémon a nivel 50. Voy para la cueva otra vez, a ver si salen ni... Yo tengo que... Me he olvidado de comprar la... Super. Pues pilla y te acompaño a ver si salen los Largo y tal. No. ¡Ve! 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 No. ¡Suscríbete! ¿Estás aquí conmigo o qué? Ah, no. Voy ahora a donde está Charlie, no, que está en la cueva. A ver si pillo un vagón de esos. Yo estoy a la puerta de la cueva. Lo voy a comprar. Voy a comprar unas 30. Te voy a comprar por culo. Lo de recordar se puede hacer siempre que quieras, ¿no? Sí. No, de recordar los movimientos. Sí. Sí. A ver, voy a la cueva. Aquí hay mogollón de Pokémon que no tengo, tío. Que si el Fluffy... El Meowth... Pues pilla, pilla. No, no. Voy a... Prefiero la Arbitar. Confirmar tener la Arbitar. No vaya a ser que otro día no me pueda conectar. Porque yo hasta el viernes o jueves no me voy a poder... Bueno, conectar igual sí, pero... Pasar historia no creo. Ya estoy, ¿eh? Joder. Me va dos FPS, pero... Aquí estoy. Ya, a veces quedo abajo cuando estamos todos... Mira, hay un montón de... Mira, el cofrecito... Si vas al fondo y vas por la parte de arriba... ¿Ves que aquí, allá arriba, hay un sendero? Sí. Pues al fondo del sendero, antes de... De que termine... Está ahí. Mira, si me sigues te digo dónde. Por aquí. Si te metes por aquí. Al fondo de todo esto te... Te está el cofrecito. Vuelto y yo, en la arena. Ah, no llego ahí. Aquí, ¿no viste? ¿Te sale? ¿Te sale el cofrecito? Me sale cerrado, ¿eh? ¿Que te sale cerrado? Tienes que darle al A. Claro, tienes que darle al A. Tío, nivel 50. Me da su normal, pues me he saltado uno. Por el camino, ¿eh? Nivel 50, loco. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es el que te decía antes. No, es que siempre me lo cargo de una hostia, tío. Yo lo que quería. Yo me lo cargo de una hostia. Experiencia. Pero te da las monedas, igualmente. Sí. Ah, vale. Entonces da igual. Yo lo capturé solo por el rollo de... De las monedas. Voy a tirar una Pokeball para mí la primera. Joder, qué pesado el Gavite, tío. Bueno, uf. Te lo estás pillando tú, ¿verdad? ¿Cuál? No. No estoy con un Gavite. Ah, ese sí. Sí, sí. Sí, sí. Aquí había un Diglett que lo me había comiendo. Pero yo... Aquí hay otro Diglett. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Mira, aquí. Aquí hay otro Diglett. Pues espera. Aguántalo. Aguántalo. Ay, mierda. Es que le he lanzado una Pokeball. Esa a mí me costó la puta vida construir. Sí, ya lo veo aquí detrás. No, tío. El Vagón, no. Yo no lo he visto ni uno. Lanzarle varias Superball y luego una Pokeball. Sí, sí. Ya lo he hecho. Y es que antes se giraba... Y ahora ni con Ultra... Ni con Ultraball. No gira ni con Ultraball. Lo voy a matar. Vale. A tomar por saco. Ese siempre está ahí. Pues vale. A tomar por culo. Hay que estarlo echando desde arriba. A ver. A ver, Larvitar. Tú con papá. ¿No te lo cargas ahora? No. Ya lo estaba pensando. Digo, ¿qué le hago? Que no me lo quiero cargar. No, mira, aquí hay otro. Si lo matas, tienes una oportunidad más. ¿Y el que no veas el otro, tío? Bueno, si no, ya sabes que en el sitio ese lo tienes. No, tío. Me lo he cargado. Joder. Qué amenaza soy. No sé qué hacerle, tío. Para no matarlo. Algo no muy eficaz. Ya, ya. Voy a poner a uno tipo fuego. ¿Dónde estaba el otro? Aquí, conmigo. Vale. Gracias. Para eso estamos, tío. Mira, al final me va a salir Sainé y todo. Ya veréis. Igual pruebo al Warzone, es que a lo tonto. Va a matar al Pokémon. Bueno, chavales, igual tiro. Vaya. No sabéis muy frikis, eh. No, es verdad. Vaya. Ya, chao. Confío en vosotros. Chao. 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 Pataleta, ¿pero qué ataque es este, tío? Es la primera vez que lo escucho. Venga. Está en rojito. A ver si lo capturo. No, tío. No gira. Ni una vez, eh. Ha girado. ¿Con qué? ¿Con un Super Bowl? Super Bowl, sí. No, así que intento. Al final no sé qué. Sabes que me queda solo un Pokémon. Estoy agafado, eh. Tira una super poción o algo, tío. Sí, sí. Voy a tener que usar Revivir. Vamos, capturado. Bueno. Me voy al Picnic a curar. Bueno, aquí, pues, es que, ¿cuál es tu, de los Pokémon que llevas? ¿Qué niveles? Ahora, eh, treinta y pico. Es que hay una zona también de niveles treinta y pico. Es que hay una zona también de niveles treinta y pico. Es que hay una zona también de niveles treinta y pico. Vale. Vale. Pues, venga, venga. Atrapaste un vagón. Eh, aquí hay otro vago. Aquí hay otro vago. ¿Alguien lo quiere? Yo. Que todavía no lo tengo. Estás dentro de la cueva, ¿no? Sí. No, pues yo acabo de pillar uno que tampoco lo tenía. Yo iré un poco más para adelante, ¿va? Vale, sí. Y aquí. Cuando venga Emilio aquí, coge por este y me voy para allá. A ver, ¿dónde está? Aquí, ya lo he visto. Gracias. Nada. Cruzando la cueva y luego el puente de madera, ahí, justo cruzando el puente, ya los Pokémon dan un salto. No lo creo que no he ido para allá, ¿no? Otra vez se me ha cerrado el programa, tío. Me estás... Guau, yo no he guardado y me acaba de dar un lagazo enorme. Se me va a cerrar. Se me va a cerrar el juego otra vez, tío. Espera, te voy a reiniciar la Switch. Porque llevan aquí trabajando mucho. Creo que nunca he apagado la Switch. ¿No se puede reiniciar? Por poder se podrá. Sí, claro. Dejando pulso al botón de apagar. Reiniciar algo. Que lo estás reiniciando, ¿no? Sí, tío. No sé, es que se me es. He iniciado un combate Pokémon y me acaso. Menos mal que no estás capturando. Eso lo estás formando a nivel. Sí, no, porque estos ya los tengo todos. Sí, pero yo es que ahora mismo se me cierra y pierdo al Arbitar, que no he guardado. Puedo guardar ya, ¿no? Ya, pero estoy con el Beigon. No, tío. No gira ni una, ¿eh? Ya, ya está tirando de Super Bowl toda la tarde. Voy a probar con una cosa a Ball. Tampoco, tío. Tampoco, tío. Venga, vagon, joder. Buah, qué pesado, chaval. No sé si sacaron un poco, tío, al Fuego de Coco este, tío, para que otros pille el nivel. Hasta el 46 ya. Vete haciendo Pokédex. Vas intercambiando los Pokémon y hasta que evolucionan. ¿Cómo, cómo? Claro que al final tú puedes cambiar los Pokémon. Si ves que tienen mucho nivel, pues lo que haces es vas intercambiando los Pokémon que tienes en el equipo y que vayan subiendo de nivel. Ah, ya, sí, sí. Lo que pasa es que siempre he mantenido al Fuego de Coco, ¿sabes? Ya. Porque cuando se me complica alguno, lo saco y yo tomo por culo, ¿sabes? Me ha salvat la vida muchas veces. A ver, siempre hay que tener uno fuerte. Eso está claro. Vale, ya tengo el Beigong. Trampas rocas. Otro Beigong. Y Dunsparce. Espero que me lo capturé. Capturé. A ver si lo tengo. Pon el logro al 51, tío. Ya, tío. Yo creo que ha sido para el otro lado que no eres, ¿eh? Para el puente cruzó yo. Ya, pero es que ese puente no era, creo. Eso es que todos son desnivel 50. Tienes que coger el camino por la cueva para que te llevas a la otra ciudad. Para que te llevas a nuestro siguiente gimnasio. Voy a intentar hacer otra vez el pesado este. Yo creo que ahora te va a hacer. Voy a salir de la llamada. Para no ponerme nervioso. Ponte algún estimulante de estos de velocidad, tío. ¿Con un picnic o qué? No, con los estos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? No, con los estos de combate. Ya, pero eso pierdes un turno. Cuando te lo echas en... En combate. No, no. Claro que no. A ver, yo a lo mejor usaría un Pokémon de Cebo. Para que te la sude. Ya. Sí, pero él ya se sube en la velocidad. Porque te hace giro rápido. Y se sube en la velocidad. Aquí creo que ya tengo todos los Pokémon. ¿Un Shiny? Ah, no. ¿Esto qué es? Bueno, es la... Ah, ha salido la tercera evolución aquí, tú. ¿De qué? Del... Del Hopit. Lo que pasa es que ya no estamos en el grupo. Si quieres, cuando estás... Cuando estoy solo está todo petado el Pokémon. Ah, ¿ya no estamos en el grupo? No, como me he salido yo. ¿Por qué te saliste, perro? No, coño. Me he salido por... Ah, reiniciar el... Porque se me ha cerrado el juego, básicamente. Ya, ya, ya. Nada, no me sabe. Cuando paséis al siguiente... Para el siguiente gimnasio... Es otra vez en plan... Hostia, este no lo tengo. Este tampoco, este tampoco. Yo de aquí, bueno... Me faltará el Gible. El Gible no, el Gavite. De la cueva creo que solo me ha faltado el Gavite. Pero bueno, es evolucionar... Y ya está. Pues ahí, cuando... En el sitio que no se puede llegar, está terracristalizado la evolución. En fuego. O sea, es dragón... No sé qué... Y este es el Gavite en fuego. Mira, un Pikachu. En fuego. Qué raro, tío. Gavite fuego. En el Garcho en fuego. Lo de las cámaras de este juego es... brutal. Que pueda estar cambiándolo, ¿no? En... En el combate, dice. No, y lo mal que se sitúa. Ah. Es que yo creo que es incluso peor... Muchas veces... Que... Que el Arceus. Pues posiblemente sí. O sea, tú que quieres ir a la medalla del gimnasio normal, ¿no? Dice Chale, ¿no? Sí. Vosotros id a vuestros rollos, que aparte yo... Igual mañana Janney puede jugar. Y... Y hasta el jueves o así... No creo que avance mucho en la historia. Farmaré... Farmaré Pokémon. Nada más. Pues como veáis... A mí me da igual, ¿eh? Yo por aquí dando vueltas... La cosa es que yo te digo... El gimnasio este no sé qué nivel es. Pero vamos, tú no has hecho... Tú el de Rayo no lo has hecho tanto, ¿no? ¿Emilio? ¿Se me oye? Sí. Vale. ¿Por qué quieres hacer, verdad? Me da igual. Si nos vamos a un sitio ahí... Me atrapa a Pokémon. También me renta a atrapa a gente nueva. Estoy aquí intentando pillar un gabite de esto. Qué coño, espérate. Dios, me acabas de... Aprender. El ataque fantasma es el primer AP. Y al 35, o sea que lo mismo no era el 40. Lo tengo que usar 20 veces en teoría. O usarlo 20 veces y que está el 40, no lo sé. Pero el ataque me lo han dado el 35, al fin. Poder puta madre, ¿eh? Sí. Porque si he usado 20 veces que lo he evolucionado. Pues ya está, mira, Gasly. Es como una especie de contra la máquina, ¿eh? No es... Bueno, está guapo, la verdad. Ni que hablas, Alvarito. ¿Del War Thunder? Hay algunas cosas que están guapas, ¿eh? Yo lo he visto por ahí. Habrá cambiado mucho, ¿no? Con respecto al primero. Bueno, al final la base es la misma. Durante que han puesto alguna cosita nueva. El chat de voz interno, ¿sabes? Que puedes estar jugando y... Y escuchas a un enemigo cerca. Luego han sacado distintos modos de juego. Que no sean solamente ese. Que empiezas en un sitio y tienes que ir a otro. Para extraer, ¿sabes? Sí. Yo lo tengo instalado, pero vamos. Se van a acumular los juegos, tío. Yo no lo he intentado. Yo tampoco. Un himno. Un himno. El siniestro es débil contra psíquico o al revés. Me loولan. Tienes al salto. Tienes al salto. Tienes al salto. Amén. 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 Abi. Toro como se te lanza en ti. Joder. Todo seguido. Qué maravilla los mandos de la Switch, batería baja, pum, lo cambias, seguimos ¿Pero tú que tienes cuatro mandos? Sí Como se nota que es rico No, me lo regalaban por mi cumpleaños esta gente Vamos, el que está aquí en llamada, en modo aspecto, el con el Warzone ¿A que sí ha venido? Por supuesto Ahí está ¿El Vagón a qué hemos dicho que evolucionaba? ¿A qué nivel? Muy alto, treinta y pico, y luego cincuenta y cinco Tremendo coñazo Pues a este ya, cuando consiga uno a nivel cincuenta ya si eso me lo planteo Buenas incursiones los caramelos raros Está igual Vale, tengo el Finicen que está a puntito, creo Está al 40, creo ¿Quién me evoluciona, tío? El Grobley también era tu alto, ¿no? ¿Grobley no? No, Grobley con Piedra a Fuego Ah sí, ya está Tengo una Piedra a Fuego, se la doy a tomar por culo No, en la Piedra a Fuego un perrito si la evolución es el que tenía el pesado el damian ¡Sí! Hostia, me lo ha matado tú. Madre pupita. Me cago en mi puta madre. Para... Hijo de puta, tío. Se sale de la puta Pokeball, tío. ¿Cómo? El... El perro del Damián. Sí, a mí ya se me costó, eh. Es que parece que se sale más rápido de la Superbowl que de la Pokeball, tío. Sí, es que sí. Yo trompo más con Pokeball que con Superbowl. La captura a jugar con la Pokeball a la primera, tío. No, 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 no. Era algo, no, no, no. Vaya guaya. ¡Gracias! 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 Los ratoncitos que decías, este es el... Te salió el dedito, ¿no? ¡Me lo he cargado! ¡Futada! Sí, lo fui a pillar y de repente... ¡Gracias! ¡Un Rotom! ¡Un Rotom! ¡Vamos! ¿Un qué? Un Rotom El que se mete en los electrodomésticos y demás y... Tiene diferentes formas O en la Pokédex Yo esos he visto varios, ¿eh? ¿Sí? Pues capturalos, tío Luego habrá que tenerlo uno de cada forma ¿Qué dices? Claro, si quieres completar todo el juego Uno lavadora, uno ventilador, uno horno... Normalmente no suelen salir, ¿eh? Yo he visto dos o tres Pille uno y luego he visto otros dos Va a gustar, ¿eh? Me cunde porque me hace ataques eléctricos y el Pokémon que le puse... Me... Hace que me recupere... La vida Ya, es que eso es clave Va, a ver si no lo mato Y estoy viendo otro Pokémon a lo lejos que no tengo ni puñetera idea de qué es... ¿Quién es eso? ernos Enie Puta madre. No. Por aquí, tío. ¿Es esto, tío? ¡Hostia! ¡Hundito! Pero es que era... Era un Pokémon que era como un... No me lo jodas, si lo mato. Era una corta césped. Por esa zona hay más joditos, ¿eh? Una vez que ves uno, ya... Ah, el coche. ¿El coche que tienen los del Team Star? Sí. Pues ese. ¿Ese es el que está volando por ahí, pequeñito? No, no. Ese es el que estaba imitando el Ditto, pero que nunca lo había visto. Ese está por ahí también. Sí, sí. ¿Y este evoluciona en el coche? ¿En el coche que tienen los del Team Star? Hostia. Ya no saben qué inventar esta peña. Pues sí salen bastantes Rotons, porque hay otro aquí al lado. Claro, es que... Y siempre tienen la misma forma y tal, ¿sabes? Acero Veneno. El Varum... Este. 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 ¡Suscríbete! ¡Va! ¡Paso! ¡Qué pesados, tío! ¡Cuántos Pokémon! ¡Suscríbete! 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 Poco me salen los ratoncitos estos a ver si los capturo. ¡Gracias! 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 ¡Joder, qué molesto! tío qué estáis haciendo ahora? capturando estoy dando el faro o intentando capturar más bien me falta creo que el dito por favor por capturar a quien has dicho? al dito que lo maté sin querer a mí no me ha aparecido todavía piedra lunar por favor espere espere Gracias. 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 Sí. No he visto ni un puto Saini. Mira que me he dado vueltas. Sí. Es que hay que ir matándolos a los Pokémon para que obtengan Sainis también. Sí, 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 ha habido veces que he ido con el Fuecoco por ahí arrasando con todo lo que veía, ¿sabes? Para romper los rispados. Ya. Me he bajado a la playa, a ver qué encuentro de Pokémon. La playa esa tiene trampa. ¿Por qué? ¿Muy potentes o qué? Te sale alguno de repente, me fui por la orilla tirando para la derecha, me salió un Cloyster y un Gyarados de nivel 50. Mira, aquí lo tengo, el Gyarados. Pues GL. Yo el Gyarados no puedo ni intentarlo porque el Cloyster lo ha matado a todos. A ver. Nivel 27. Le voy a hacer un chispazo, una chispa y muerto al tomar vientos. ¿El Gyarados? Sí. Es que tengo a Magigarp. Ya lo evolucionaré. Sí, eso y listo. Hombre, experiencia bien fresca. Claro. A ver, mi también te da experiencia por captura, pero... ¿Qué más me da? Sí, sí, no te va ayudar, el el heito saldo, ahí... Gracias por ver el video. Y si pillas a PB Shiny, y luego lo evolucionas el que sea, el que sea Shiny. Claro. Vaya preguntas haces, ¿eh? No, no, yo qué sé. Es que yo nunca he jugado a Pokémon con Shiny, ¿sabes? Pues me ha envenenado, tío. ¿Qué? Sheldr... Está petado de persian, loco. Pero al máximo. No. 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 Ya vendré a capturar aquí, tío. Ahora voy a... mira de hecho me voy a desconectar y voy a intentar guardar primero si voy a intentar hacer la mierda esta del don fan en la islita que está delante de la playa que dices en serio si guanilite este me interesa en la que es la única que es de arena las otras son como de roca qué nivel es no 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 lo he intentado no lo voy a intentar me va a matar su madre a ver porque de repente son me acaban de hacer dos dos ventiscas y han fallado venga me permite para casa el delfín este que tienes tú guau dios cuantas cuantas permites de repente vamos a farmear aquí a saco que si nos pasa me engane que si tú que si de repente ven de repente en mi te me una sólo y damos yo me Mira, se le ha ido la terracristalización al Raichu, alucinó. Vaya bugs tiene este juego, chaval. Bueno, chicos, yo me voy a desconectar. Voy a seguir jugando, pero me voy a desconectar, porque no estamos hablando apenas nada. Ya estamos aquí. Y voy a ver si logro vencer a este pavo con los niveles que he farmeado. Sí, yo creo que sí. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, tío. Chao. 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 Gracias por ver el video. Bueno, bueno, bueno. Voy a intentar de nuevo ir a por el este. Todavía no lo he vencido. A por el Donphan futurista. Básicamente he farmeado unos cuantos nivelinches capturando Pokémon. Vamos a matar a este. Se llama... ¿Cómo era? Pedada o algo así. Es un Dito. Me cago en amar. Pues quiero capturarte. Pues mira, me faltaba de esta zonadito. Así que me viene genial. ¿Qué te puedo hacer que no te mate, tío? Ojo eficaz. Pues vamos a darle esto. Y otro más. Debería no matarle. Ha sido crítico, así que perfecto. No le mato. Vale. Vamos a intentarlo. Y voy a ir a curar otra vez. Porque quiero ir contra el Donphan este. No, tío. Vamos allá. Uno. Dos. Tío. No quiero que me lo mates. Buah. Vamos a lanzarle una Pokéball. A ver si de casualidad. No, tío. Y me lo mata. Punta pie. Venga, venga. Ni se mueve. Y me lo mata. A ver. Es que ya no tengo ningún ataque miardongo, tío. Le hago un golpe a cabeza. Es que... O un mordisco. Seguramente le mate. Uno. Uno y se gira ya. Miradito. Te van a dar por saco, ¿eh? Ah, coño. ¿Por qué no saco a Pauno? Paumo. Le hago... Onda... Onda Trueno. Le paralizo. Un poco inteligente, por mi parte. No lo mate, esos. No. Pues bola. Pues te voy a matar. Lo siento, pero te voy a matar. Vale. Qué rabia, tío. Anda, aguante. Vale. Vale. Ahora vamos a capturar ese de ahí. A ver. Vamos un momento... A las cajas. A ver, ¿cuáles son los últimos que tengo? Permite... Este nivel 33. Rotom. Solo quiero Pokémon de la última generación. Nivel 30. No tengo nada bueno, tío. ¿Este qué era? Acero veneno. El Grafai. Va. ¿Este qué? ¿Quieres venir este conmigo o no? No. Lockix. Aguante. Voy a darle a ti, aguante. Te voy a dar doble golpe. Me baja de la defensa. He bajado la defensa. o en una picadura tío vamos a intentar parletizarlo a ver si éste sí se deja capturar vamos allá dos, tres, vale capturado vale vale, pues ya tengo toda esta evolutiva curamos y voy a por el Donphan, tío un timbre no A ver dónde está el pesado este Ahí hay un Braviary, vamos a farmear esto A ver el 37 No quería, pero bueno, me sirve Vamos a ver Vamos allá Vale Pues aquí lo tenemos Voy a farmear alguna piedra lunar Pero venga Pero vamos Vamos Bueno, pues no se hable más Pues nada Maca Zawel Nada No he podido darle a guardar Quería farmear o darle a guardar Vamos allá Aquí la animación del duro Y a ver Punta pie Giro rápido Vale, ahora lo aguantamos un poquito más Ha aumentado la defensa Con el punta pie se la bajamos Y le quito una mierda, tío Es que le quito una mierda Me mata En la siguiente Ni mitad de vida Ni mitad de vida, eh Vamos a intentarlo Desarme Desarme No lo aguanto Le lograremos golpear Esa es la cuestión Cabeza de hierro Me mata No Le aguanto Nitro carga ¿Cuánto le quitas? Una mierda, tío Me sube la velocidad A mí también, eh Nitro carga Cabeza de hierro Joder, macho Es que no soy capaz, eh Escavar Por el que dirán Y ya lo último Enflamigo Igual debería ir con Enflamigo de primeras Pero Cabeza de hierro Le aguanto Al menos Algo le podré quitar Ya por debajo De la mitad de la vida Yo creo Solo que este Tiene poco ataque Físico, creo Guau, pues le quito Una barbaridad, eh Si fallase Sería la bomba Porque este Tiene mordisco Solo Y este Mordisco También Pues voy a ir Con este primero Hoja afilada Gira rápido Aguanto Es que al menos ahora Con lo que he farmado De niveles Aguantamos Por poco que le saque Bienvenidos Vale Vamos a este Hago un mordisco Por favor Aguanta Y podría aguantar Otro Le quita un poquito Aguanta 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 Vale Yo creo que ya con el flamigo Si que Le matamos Nada Este ya está muerto Vamos con flamigo Y ahora Y ahora Recuperar Todos Doble patada Y mátalo Por favor Desarme Vale Podría aguantar Otro desarme Ha pasado Ah que tiene que salir Por patas Uff Vamos A guardar Picnic Es mejor No montar un picnic Aquí No, 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 no Uno Y fuera Picnic Picnic Vale Pues nada Gastamos Todo lo que tenemos En la bolsa Dos Tres Cuatro Y Cinco Vamos a poner Todos al máximo Y para algo están Estas pociones ¿No? Ya que No las usaré en la vida Vamos allá Vamos allá Vamos allá Mira Mira son tres de vida Pero me da igual O dos de vida Pueden ser la diferencia Entre Pasármelo O no Vamos ahí Vale Vale Vamos a guardar Está aquí parado Vale Quería coger esa Pokeball Y viene Es verdad Viene Este Ferrodada Damián Anda parece que has dado Con un Pokémon Dominante Este Este de ahí Es el temblor de tierra En serio Es un Pokémon Parece que Ha comido Parece que lo que ha comido Le ha puesto En mejor forma Que antes Pues ayúdame Muy bien Ya Vale Eh Luchar Voy a hacerte la cristalización De tajo Acuático Es que el otro Le baja Guay Ese Pokémon Escobillain Una escobilla ¿O qué? Hostia Vaya Pokémon Va a ser la evolución Del mío ¿A qué nivel? ¿A qué nivel Me evolucionará? Desarme Colmillo Ígneo Tiene Ojo acuático Que es eficaz Frente a tierra Le saca bastante Ah vale Porque fue crítico Desarme Me saca Casi la mitad De la vida No La mitad De la vida Más de la mitad De la vida La verdad Quitamos bastante Vamos allá Colmillo Ígneo Le matamos De otra Venga Acierta Compañero Vamos Y lleva experiencia A todos Vale Lo logramos Estupendo Y maravilloso Ferrodada Dominante Vale Estupendo 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 El Grafai Como ya está evolucionado Y no tiene más formas Yo creo que Lo voy a quitar Para así Tener otro Pokémon Que pueda Registrar Juraría haberlo visto Por algún lado Vale La especie Oculta Que engulló Debe estar ahí Dentro Supongo Aprovechemos Para investigar Antes de que vuelva Ahí estamos Ajá Vale Lo sabía Otra especie Oculta Especulta Ácida Ha vuelto a ser Un éxito Llevamos Tres De cinco Si no recuerdo mal Ideal Para combatir La fatiga Mental O física Pone Que proporciona Energías En un Visto Y no visto Vale Ayudo a mi Mosto Amo A mi Mostif Para cocinar Un poquito De esto Un poquito De allá Tacham Listo Aquí tienes Otro de mis Clásicos Bocadillos Toma también La medalla Dominante Venga La típica Escenita Y nos da Lo de planear Ya lo sé Que me lo han Spoileado Estos Y no pasa nada Chelo Quiero planear Right Toma Chico Come un poco Si poco a poco Mirai Así que También Estás sentando Bien Las especies Te has fijado En que siempre Hay un Pokémon Dominante Cerca de especies Ocultas Según el libro Deben Su tamaño A su fuerza A ciertos componentes De las especies Me pregunto Si esta cueva Es una especie De Nevera Donde El dominante Conserva su comida Masbostif ¿Ya has terminado? Y Tú también lo has oído ¿No? Acaba de gruñir Sí Lo sabía Si es que Vale Otra vez Tenías razón No me lo he imaginado ¿No sabes Qué alegría Me das? Hacía tanto Que lo extrañaba Eso quiere decir Que la salud Está mejorando A pasos Agigantados Desde que te conozco Solo ocurren Cosas buenas Venga Que solo nos queda Por encontrar Dos especies Ocultas Sigamos hasta el final A ver A ver A ver Milu Parece que me lo he ido No ha recuperado Tras de sus técnicas Capaz de planear Vale 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 Pues con esto Lo voy a ir dejando Por aquí Y la verdad Vamos a coger Esto Vale Vale Bueno Voy a ir guardando Vamos a ir guardando Porque la verdad Esto es un espectáculo Y Estos Creo que querían ir Al gimnasio De tipo normal Anda Mira Mato a este Y Y nos vamos Vale Povenando Witzel ¿Qué nivel? Nivel 20 Pues le voy a hacer Un tajo aéreo Ha evitado el ataque No me lo puedo creer Vale 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 Pues lo dicho Espero que el vídeo os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero que os encuentro En el siguiente vídeo No me falléis ¡Gracias! Sobre Gracias.